Buen día, buenos días. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el auditorio Maricurí del Parc Scientifique de la Universitat de València, donde hoy acogemos, donde hoy celebramos una jornada dedicada a algo importantísimo, algo que se ha convertido en una prioridad para las organizaciones cada vez más. Me refiero a la transformación digital de procesos a través de herramientas. En este caso, hoy vamos a abordar de Microsoft. Le saluda Cristín Sulen, responsable del área de comunicación y marketing de la Fundación Parc Scientifique Universitat de València y quisiera transmitirles el agradecimiento por su asistencia en nombre de Pedro Carrasco, director del Parc Scientifique, y también de Fernando María Zárraga, gerente de la Fundación Parc Scientifique Universitat de València. Hoy, sin duda, estamos ante un tema, yo creo que es, como decía, crucial, el de la transformación digital. Hoy no se entiende la digitalización en ninguna empresa que pretenda ser sostenible, que pretenda adaptarse a los cambios, que persiga la satisfacción de sus clientes, que entienda el uso eficiente y responsable de los datos. Son muchísimas facetas a las que se llega a través de esa digitalización y hoy vamos a tener muy buenos ejemplos de cómo llegar, que es a través de las herramientas, herramientas digitales que hoy se concretan, hoy abordamos Microsoft. La estructura de la jornada se compone de dos ponencias a cargo de Julián Lorenzo, director de Relaciones con la Alianza Microsoft, y de Francisco Javier Félix, consultor también en Laberit. Debemos decir que esta jornada no sería posible sin la colaboración de la Fundación Parc Scientifique Universitat de València y Laberit como partner tecnológico de Microsoft. Estas dos ponencias nos servirán para conocer dos importantes herramientas. Me refiero a la gestión de los procesos de ventas y de marketing a través de un CRM, es la gestión de la relación con los clientes. Aquí interviene desde luego y de manera esencial el uso de la inteligencia artificial con los clientes. Y también vamos a abordar la importancia de la flexibilidad de un ERP para su adaptación a entornos cambiantes. Lo he dicho en este orden, pero realmente el orden va a ser otro. Vamos primero a escuchar la ponencia a cargo de Francisco Javier Félix, como decía, consultor de Laberit, nuestra empresa colaboradora en esta jornada, sobre la importancia de la flexibilidad de un ERP para su adaptación, como decía, a los cambios, a los entornos cambiantes. Le damos la bienvenida a Francisco Javier, a quien rogamos que suba al escenario. Un aplauso, por favor. Primero, presentarme. Soy Francisco Javier Félix, soy consultor de Laberit. Y bueno, pues simplemente para que me conozcáis un poquito, aquí en esta pequeña transparencia, podemos ver un poco mi experiencia, un poco mi currículum. Soy ingeniero industrial, trabajo en una empresa, que es Laberit, que es una empresa tecnológica, pero estamos compuesto de muchísimos ingenieros. Tenemos ingenieros informáticos, pero también tenemos ingenieros industriales, ingenieros en organización industrial, como soy yo, incluso gente de ADE. Y esto tiene un significado, y es el hecho de que podamos comprender a nuestros clientes en sus procesos del día a día. Tengo más de 20 años de experiencia en entornos del sector industrial, de los cuales siempre he estado muy inverso en toda la parte de las implantaciones y de los arranques de ERPs en las empresas. He trabajado con muchísimos ERPs, he trabajado con SAP, he trabajado con ASAPTA, he trabajado con SAGE. Y de todos los que he trabajado, últimamente me he centrado mucho en Business Central, lo que era antiguamente la Visión. Y llevo como unos 8 o 9 años en Laberit, siendo consultor del área de operaciones dentro del mundo Business Central, una Visión como era antiguamente. Vengo aquí a hablaros un poco de la flexibilidad que tiene que tener un ERP. Pero antes de hablar de la flexibilidad que pueda tener un ERP, que bueno, todo el mundo lo sabéis, al final contratáis horas o contratáis servicios de adaptación de esos ERPs estándar que pueda tener una compañía. Quiero hablar de la parte más importante, yo creo que de la ponencia, que es el cambio. Es decir, todas las empresas, absolutamente todas las empresas que existen, tienen que cambiar, tienen que adaptarse. Es decir, no hay nada, lo único seguro que hay en la vida es que el cambio es necesario. Y esto, si pasa en la vida, en la vida de las empresas, es exactamente lo mismo. No podemos, o yo al menos no conozco ninguna empresa que diga, no, es que yo hago esto y esto me funciona bien, no tengo por qué mejorar, no tengo por qué cambiar. Es un síndrome de que esa empresa tarde o temprano va a ir mal. Es decir, los cambios son necesarios. Los cambios en las empresas pueden ser de muchos motivos o pueden ser evocados por muchas circunstancias. Yo las clasifico básicamente en dos tipos. Las legales, es decir, aquellas que vienen impuestas, ya sea la agencia tributaria, ya sea cualquier organismo externo, estilo ecoembe, es decir, medioambientales, lo que sea. Y las más importantes de todas, que son las de mejoras de proceso. Las de mejoras de proceso, que prácticamente abarcan el 95% de las mejoras que pueda tener una organización, se deben a entornos cambiantes que tenemos dentro de nuestro entorno o dentro de nuestro sector. Es decir, no podemos visualizar una empresa que tenga un sector que sea completamente estable y que nunca vaya a tener ningún tipo de cambio en su sector. Porque entran empresas nuevas, salen empresas, la competencia cambia, todo el mundo quiere mejorar y, por lo tanto, nos obliga a las empresas a tener siempre lo mejor en todos los aspectos. A nivel organizativo, a nivel de nuestras empresas, cómo se organizan y a nivel tecnológico. Y de ahí es la importancia de que estos cambios que realizamos en las empresas vengan acompañadas de esos cambios en nuestros RPs, en nuestros CRMs, en cualquier sistema de gestión eficiente tecnológico de la compañía. Cuando hablamos de mejoras de procesos, básicamente lo que estamos buscando son dos cosas en las empresas. O mejoramos nuestros productos o nuestros servicios o reducimos costes. Últimamente, casi todo lo que nos están pidiendo las empresas es casi todo reducido en costes. ¿Por qué? Porque ya tenemos unos productos estables, tenemos muy buenos productos, muy buenos servicios hacia nuestro cliente, nuestra plataforma comercial es excelente, vende extremadamente bien, no tenemos problemas con nuestros clientes y lo que más nos piden es reducir costes. En esta reducción de costes hay un abanico enorme de posibilidades a la hora de gestionar costes para una empresa a nivel tecnológico. Y esto parte básicamente de las tecnologías que podamos trabajar en el día a día. Con respecto, volviendo un poquito a la parte de los cambios legales, hace poco voy a hablaros un poquito sobre el tema del impuesto del plástico, que es algo que nos ha estado llevando desde el principio del año bastante trabajo. Y es el tema del impuesto del plástico. Para los que lo conozcáis, el impuesto del plástico es una nueva ley que viene desde Europa y que nos ha marcado las pautas. España junto con Italia ha sido los pioneros en aplicar esta funcionalidad. ¿Qué es el impuesto del plástico y a qué aplica? Os puedo decir que la gran mayoría de empresas que nos han consultado si esto me aplica o no me aplica. Básicamente el impuesto del plástico nos dice que tenemos que pagar un impuesto. Siempre vemos como algo que nos han obligado, que tenemos que hacerlo. No, no tiene nada que ver con esto. Tenemos que pagar un impuesto sobre el plástico de aquellos envases no reciclados que utilizamos en las empresas. ¿A quién aplica esto? Prácticamente a cualquier empresa adquiriente o fabricante que realice o que tenga materias primas o que venda productos que sean utilizados como envases para otros terceros productos. Por ejemplo, una botella de hidroalcohol se puede vender para el servicio médico o sanitario o podría venderse para algo cosmético. Es decir, la botellita al fin y al cabo es lo mismo, es un dosificador. Bueno, pues dependiendo si es para el servicio sanitario o si es para cualquier otro tipo de sector de la industria, se debe de aplicar el impuesto del plástico o no. Esto ha llevado bastante dolores de cabeza en muchas empresas que nos dicen oye, es que mira, mi gestor me está diciendo que no debo de aplicarlo, es que no debo de implementar esto porque realmente a mí no me aplica. Nosotros como consultores tecnológicos no podemos decirlos, no, sí, si tu gestor te dice que no lo tienes que aplicar, sí que lo tienes que aplicar, no nos vamos a poner nunca en contra de ello. Por lo tanto, esta mejora o este cambio va a depender también muchas veces de si el cambio que está aplicando la agencia tributaria, en este caso con el impuesto del plástico, es necesario que lo apliquemos o no. Cuando una empresa decide realizar este cambio es porque realmente considera que va a tener esa necesidad. Y eso es importante. Es importante porque este impuesto que se marca no es un impuesto que haya querido poner la Unión Europea, porque sí, es un problema que hay extremadamente grande a nivel mundial, que es el tema del plástico. Sirve simplemente para reducir o para que las empresas se conciencien en reducir la cantidad de plástico que va a utilizar o que busquen alternativas que no sea plástico. Yo tengo una empresa que no le aplicaba, pero que sin embargo sí que tenían, utilizaban envases, utilizaban algunas piezas para dentro de su sistema productivo, mover materiales y toda la historia. Y dijeron, no, yo es que quiero llevar un control del plástico que yo tengo en mi empresa. Muchas veces las soluciones no son porque me lo imponen, sino que muchas veces es también por el carácter de la organización que puedan tener dichos cambios. En este caso, el cliente que me está ocupando es un cliente que lo que quiso es reducir el máximo que podía de sus contaminación contra el medio ambiente. Ellos también están certificados en la ISO 14.000, supongo que les saldría, luego hablaré un poquito sobre esta normativa, que les salía. Aquí vemos una imagen que es la cantidad de plástico, es una isla que hay en el Pacífico, creo que si no recuerdo mal, que es una isla prácticamente de plástico. Es decir, el problema ya es muy grave. Es decir, las empresas se tienen que concienciar y de una forma rápida y ágil que tienen que cambiar. Otra empresa, por ejemplo, que sí que le aplicaba, decía, ostras, es que voy a tener que repercutir este impuesto de mis costes, porque ellos simplemente eran envasadores, voy a tener que repercutirlo en mis clientes. Ellos decidieron no repercutirlo en los clientes. ¿Qué es lo que hicieron? Dentro de su sistema de calidad, buscaron unos proveedores mejores que les dieran soluciones para no tener que pagar el impuesto y a poder ser que fuera una reducción de coste. Dice, ¿cómo puede ser esto? Es decir, si estoy pagando, creo que son 0,45 euros el kilo de plástico, ¿cómo puede ser que voy a reducir costes? Si me estoy metiendo un coste adicional a mi producto. Pues, bueno, justamente este proveedor o este cliente cogió a sus proveedores que le suministraban plástico y, en este caso, ellos simplemente, hoy en día cualquier empresa utiliza algo de plástico, es decir, cualquier empresa que venda productos cuando paletiza un palet va a tener que estar filmando ese palet o va a tener que estar poniéndolo en fleje. Eso ya se considera como que realmente estás utilizando plástico. Es uno de los problemas que estamos teniendo con muchos clientes que nos dicen, no, no, yo es que no necesito el impuesto del plástico. Así que lo necesitas, estás utilizando film, estás utilizando fleje, lo necesitas. Otra cosa es que luego cada empresa tome la decisión si se quiere adherir o no se quiere adherir. Pues, bueno, este cliente dijo a su proveedor, oye, mira, tengo este problema. Yo te pago porque a mí me está llegando en tu factura, esto es 0,45 euros el kilo del fleje que me estás vendiendo. Pero ¿hay alguna alternativa? Y le dijo el proveedor, no. Entonces se pusieron a buscar su departamento comercial, perdón, de compras, y buscaron un proveedor que era capaz de suministrar un producto exactamente igual, de la misma calidad, pero con un 35% de reducción de plástico no reciclado, reciclado en este caso. ¿Esto qué implicó? Pues que ese sobrecoste que estábamos teniendo con de 0,45 euros el kilo lo solucionaron buscando otro proveedor completamente diferente. Ya en este caso, esta empresa ha hecho de un hándicap o un inconveniente que era el tema del impuesto del plástico, una mejora de su servicio que hará hacia sus clientes utilizando plásticos reciclados. Entonces al final lo que se busca en esta ley, en este impositivo que se está poniendo sobre el impuesto del plástico, es esto, es reducir la cantidad de plásticos que las empresas gestionamos hoy en día en España. ¿Por qué se ha puesto en España, no se ha puesto en Francia, no se ha puesto en Alemania? Pues bueno, a lo mejor es un poco por el carácter que tenemos en España de que si no nos meten una multa, pues como que no reaccionamos, ¿no? Y es una forma de que reaccionemos. Nos ponemos un impuesto y ya nos buscamos la vida para intentar reducir menos plástico. Es algo muy habitual y yo creo que con el tiempo y cada vez más, esto va a ir a más. Esto es como cualquier norma que ha puesto la agencia tributaria, como el SIC, que en principio aplicaba en empresas de más de un millón de euros y demás, pues esto es lo mismo. Ahora aplica a ciertas empresas adquirientes y fabricantes y con el tiempo, pues posiblemente vaya a aplicar a todas las empresas del sector industrial a nivel nacional. Por lo tanto, tenemos que ser ágiles a la hora de adaptar nuestros sistemas a esta nueva normativa, a esta nueva imposición legal como es el impuesto del plástico. Desde el AVERIT, cuando nos entramos de la norma o estamos siempre mirando temas normativos de la agencia tributaria y demás, nos pusimos a trabajar y dimos una solución que es nuestro IEPNR, del impuesto del plástico para los sistemas de Business Central y además lo hicimos de forma global para todas las versiones que tiene Business Central. Todas las versiones que tiene Business Central o incluso de forma retroactiva. Tenemos clientes con sistemas antiguos de Navision y demás. Intentamos buscar ese cambio para todos los clientes y dar un servicio a todos los clientes lo más ágil posible y que fuera de la mayor rigidez posible. Es muy importante, y luego lo veremos con el tema de los cambios, de las mejoras, que cuando busquéis un ERP, no tiene que ser el ERP que sea el mejor del sistema o el mejor del mercado, o tiene que ser un ERP acorde a que pueda ser flexible. Y eso es extremadamente importante. Y ya no solo que sea flexible en cuanto a adaptación, porque al final, da igual que sea SAP, da igual que sea SAP, todos se pueden adaptar, todos te pueden programar. Pero también es muy importante la cantidad o la red de partners que hayan en tu territorio para ese ERP. Es decir, si yo, por ejemplo, me cojo un sistema SAP, pues sé que voy a tener que tirar a cuatro o cinco partners en España y que me van a pedir lo que quieran. Business Central, pues por suerte, somos muchísimos los partners que estamos en España y eso genera también para las empresas una ventaja competitiva. Competitiva con respecto a que el cambio que voy a realizar, si no me lo realiza un partner, me lo va a realizar otro. Y hoy en día, Microsoft esto lo está promoviendo muchísimo. Es decir, estamos en un mundo, sobre todo en los entornos cloud, con un app store en el que subimos todos los partners soluciones, en este caso como la del impuesto del plástico, que estamos en breve ya para subirlo al app store, y que te permiten, de una forma muy sencilla, descargarte una aplicación, yo me la instalo y esto ya a funcionar. Esto es muy importante. Es decir, tanto como la flexibilidad para que las empresas o que el ERP sea de adaptar, que tengan un sistema de partners lo suficientemente amplio como para poder tener esa opción de, si no contrato una empresa, contrato otra, que me lo van a hacer exactamente igual o muy parecido. Respecto a las mejoras de procesos, aquí os voy a hablar sobre todo de una solución que para nosotros es un puntal dentro de la organización de Labrid, que es ISO Management, es una solución que permite gestionar las certificaciones de la ISO 9001 y de la 14000. ¿Y por qué nos centramos en la ISO 9001 y la 14000? Básicamente porque conocemos los paradigmas que llevan el tema de las certificaciones de la ISO 9001. Los estigmas que tiene esta normativa, muchas veces llegamos a una empresa y dicen, no, es que para mí la ISO 9001 es un sello, es algo que tengo que tener porque lo meto en mis facturas, lo meto en tal y queda muy bien y comercialmente yo vendo, vendo porque tengo la ISO 9001 y eso me está dando como una garantía de calidad. Nosotros cuando vamos a las empresas y nos dicen esto, decimos, estáis comprando un Ferrari, estoy comprando un Ferrari con mi certificación y no le estoy dando utilidad, no paso de 20 kilómetros por hora. Es decir, la ISO 9001 es extremadamente importante. Parece que en el mundo de la calidad, la persona de calidad o responsable de calidad es como el malo, es la persona que viene a decirme qué malo estoy haciendo en mi trabajo y esto es un estigma que se debe de acabar o debería de acabarse. Porque la persona que está de calidad, lo único que busca es que la empresa mejore. Es la, digamos, la funcionalidad básica de la ISO 9001. Es decir, que nuestras empresas tengan una calidad lo suficientemente alta como para competir con cualquier oponente que venga. Y ya no que pueda competir con cualquier oponente, sino que si otra empresa del mismo sector hace una mejora y yo estoy perdiendo mis ventas porque ha hecho una mejora en su producto y tal, que sea capaz de detectarlo con suficientemente tiempo para generar esas acciones correctivas para no quedarme descolgado. Por lo tanto, la ISO 9001 no es un hándicap, no es un sello, es una visión de empresa de buscar la excelencia, de buscar la calidad de nuestros productos, de buscar la calidad de nuestros servicios. Y eso es muy importante. Es que muchas veces también me dicen, es que lleva mucho trabajo llevar la ISO 9001. Es que tengo que documentarlo todo. Es que todo tiene que estar registrado. Mirad, el 80% de la documentación o de los registros que pide la ISO 9001 los vais a poder sacar del RP. Porque al fin y al cabo, la ISO 9001 no te está diciendo, tienes que trabajar de esta forma. La ISO 9001 lo que nos va a permitir realizar o nos va a decir es, dime tú cómo trabajas y cumple lo que me estás diciendo que tienes que trabajar o cómo debes de trabajar. Nosotros, en Laberit, creamos ISO Management como una solución que está en el Apps Cloud de Microsoft. Estuvimos galardonados hace dos años, puede ser, hace dos años o tres, no recuerdo. Como una de las soluciones más amplias para poder gestionar lo que es la ISO 9001. La ISO 9001 y la ISO 14000. El ISO 14000 es la media ambiental, la ISO 9001 es la de las que tenemos a nivel de calidad de la empresa. Y otro de los problemas que hay es el hecho de que digan, no, no, es que la persona de calidad nos está denotando, nos está diciendo que esto lo estamos haciendo mal. No busca el ISO 9001 un responsable. O sea, no busca un culpable, más bien. Busca un responsable que os dé una solución a un problema. Es decir, una de las funcionalidades más importantes que tiene la ISO 9001 es detectar todas las incidencias o no conformidades que tenemos en nuestra empresa, la que sea. Es decir, oye, se me ha apagado una bombilla en el pasillo y tal y ha provocado un accidente. Pues bueno, hagamos acciones para que esa bombilla se resuelva, se cambie, se cambie un mantenimiento y evitemos esos accidentes. Es un ejemplo chorra de mantenimiento, pero que sirve absolutamente para todo. No solo es para decir, oye, mira, esta persona se ha equivocado, se ha equivocado 200 veces a la hora de fabricar. Bueno, se ha equivocado 200 veces, a lo mejor sí que hace falta despedirlo. Pero bueno, que al menos que se ha equivocado y busquemos una acción o una solución a ese error que nos permita que no se vuelva a provocar. Y esto, ¿desde dónde viene? Desde el análisis y la funcionalidad de mejora continua que pueda tener la empresa. Y por eso es tan importante saber qué es lo que hacemos mal para poder buscar una acción o unas tareas a realizar dentro de la compañía que nos permitan mejorar como compañía. Ya sea por problemas internos o problemas que externalizamos cara hacia nuestros clientes, que esos son los peores, son los primeros que tenemos que atacar. Es decir, nosotros como empresa tenemos que buscar la excelencia y el buen servicio cara hacia nuestro cliente. Esto lo vamos a conseguir con un ISO 9001, pero tomándonoslo en serio. Tomándonoslo como que todas las incidencias, todos los problemas que puedan salir con nuestros clientes o a nivel interno de fabricación, de producción, de cadena logística y de distribución, nos los tomemos en serio para buscar evitar que estos problemas vuelvan a salir. Y por eso es tan importante trabajar con la ISO 9001. Respecto a las mejoras o la transformación digital, podemos implementar soluciones en prácticamente toda la organización que tengamos dentro de la empresa. Da igual que estemos trabajando con sistemas de procesos de negocio, actividades comerciales, enfoques a los recursos humanos de las personas, cultura organizacional. Es decir, la transformación digital es el todo. Es decir, podemos hacer transformación digital desde cualquier área o en cualquier área que nosotros queramos trabajar. Desde el AVERIT en eso os podemos ayudar mucho porque tenemos prácticamente soluciones para todas las áreas. Y bueno, pues al final lo que se busca en la transformación digital, muchas veces nos dicen, no, no, es que yo quiero conseguir la subvención de tal. Pero yo no necesito esto para nada. Eso no es el objetivo. Sí que es cierto que la transformación digital hoy en día tiene un plus añadido y es que tenemos esas subvenciones. Pero esas subvenciones deben de estar orientadas siempre, y así nos lo van a pedir si no habéis pedido alguna vez alguna subvención, que justifiquemos aquello que hayamos implementado o que hayamos hecho en la transformación digital. Busquemos o pensemos en esas subvenciones como una solución a un problema que tenemos y que tenemos que mejorar. Y esa subvención nos va a permitir que algo que pueda tener un coste elevado se reduzca y que yo tenga una ventaja competitiva al buscar una mejora en mi proceso, un cambio en mi RP, en mi CRM, en lo que sea. O una implantación. Por ejemplo, hay clientes que dicen, no, no, es que a lo mejor a mí el business central se me queda grande. ¿Por qué se te queda grande un business central o un RP? Yo tengo un amigo que es pastelero, tiene una pastelería pequeñita, y me dijo, Javi, oye, tú que te dedicas a esto, ¿qué RP me recomiendas? Y le dije, ¿cómo que un RP? Dice, no, pues de una, no sé, de normal, una pastelería, tienen su puesto para pesar, el pesaje, le saca el ticket y vende. Y él me dice, no, Javi, porque yo estoy pagando unos 1.200 euros al año en mi gestor, que me hace el IVA, que me hace el 347, que me hace el tal, y sé que los RPs esto me lo pueden hacer. Y dice, si pido una subvención y además yo me ahorro esto de mi gestor, yo en dos años tengo amortizado el RP. Y yo le dije, pues yo te puedo orientar en business central, no sé exactamente en pastelerías que te pueden hacer. El caso que, bueno, al final he optado por otro RP. Pero fijaros que es un negocio pequeño. No hay negocio pequeño, hay que ver cómo vamos a amortizar esa inversión de mejora que estamos poniendo en nuestra empresa. Muchas veces cogemos y decimos, no, no, es que yo no voy a hacer esto, o necesito hacer esto porque supone que voy a tener una mejora en mi entorno productivo. Ya, pero ¿cuánto va a mejorar tu entorno productivo? Porque a lo mejor hacer esta mejora te cuesta 12.000 euros y no te ahorras más de 5 euros al año con ello. ¿Cuándo vas a amortizar esto? ¿Dentro de 50, 100 años? Es muy importante, y aquí hablaremos un poquito luego sobre el tema de Amazon. Es muy importante que la flexibilidad que tengamos en nuestro RP a los cambios no suponga que tengamos que hacer cambios porque sí. Los cambios que realicemos, las mejoras que realicemos dentro de nuestro RP deben de estar cuantificadas, deben de estar valoradas. Si una mejora en nuestros procedimientos no está cuantificado, no está valorado, ¿cómo vamos a saber si es eficiente? No se puede saber. Entonces, como no se puede saber, yo siempre digo que, oye, esto, esta mejora que me estás pidiendo, ¿qué retorno e inversión? Muchos me dicen, ¿cómo que qué retorno e inversión que es? Digo, ¿cuántas veces al año te pasa esto? A lo mejor dos veces. Y por dos veces, que lo puedes resolucionar de esta forma, vas a hacer ahora una inversión de 12, 13, 15, 20.000 euros, incluso si fueran 3.000 euros y tampoco los vas a amortizar. Entonces, muchas veces no es cuándo realizamos el cambio, sino que si debemos realizar ese cambio en la empresa, ¿qué nos va a aportar? ¿Qué nos va a solucionar? Y sobre todo, ¿cuándo lo vamos a amortizar? Porque va a tener un coste, ya sea de personas, ya sea de materia prima porque estoy haciendo un cambio en mi sistema productivo, mi lista de materiales, lo que sea, o un cambio tecnológico como es el que estamos haciendo ahora. No decir, no, mira, es que me da igual porque como lo voy a tener con la subvención, ya, pero utiliza la subvención para algo que realmente sea productivo, que para algo que realmente vayáis a suponer una mejora competitiva para la empresa y que además, si puedes tener la subvención y que os salga un poco más económico, pues oye, mejor que mejor. Respecto de los cambios, hace cosa de 10 años, os diría que prácticamente la mayoría de los cambios que se realizaban en un ERP estaban enfocados todos en el área financiero. ¿El por qué? Pues porque en esa época lo que se buscaba un poco era la digitalización, de 10 años hacia atrás me refiero, de 10 años hacia atrás se buscaba la digitalización en los procesos, digamos, burocráticos, obligatorios o los legales que hemos hablado antes de la agencia tributaria, pues presentar el 347, tal, intentar automatizar toda esta parte de aquí. De 10 años para acá, esto ha cambiado, ha cambiado y cada vez más lo que nos piden nuestros clientes es la automatización de procesos en la cadena de suministro. Y entiéndese de cadena de suministro desde que un cliente necesita un producto nuestro o un servicio nuestro y nos llama o se pone en contacto con nosotros porque, oye, yo quiero tu producto desde el momento ese hasta que realmente yo le entrego el producto o el servicio a mi cliente. ¿Y por qué ha cambiado tanto el hecho de que ya las mejoras no se busquen en el sector financiero o en la parte financiera, aunque también hay, porque a la agencia tributaria cada año nos cambian cositas y nos toca adaptar cosas, y se vuelca todo más hacia la rama operacional? Pues el culpable es este señor, es Amazon. Amazon ha hecho una repercusión global en la que yo quiero un producto, me meto en Amazon, lo tengo mañana en mi casa. Esto en la industria española era incomprensible. Es decir, era inimaginable de que, oye, yo voy a tener, necesito tener una cantidad de stock brutal para poder gestionar esto. Y Amazon ha promovido todo esto. Amazon o cualquier otra plataforma de marketplace que podáis tener en vuestra organización os va a ayudar a que vuestros productos y vuestros servicios, que de normal los teníais focalizados a vuestra red comercial, que puedan llegar puerta a puerta o mediante mailing, campañas y demás que podáis realizar, a que sea un producto y un servicio global en todo el planeta. Amazon puso esto de manifiesto, diciendo, yo puedo vender esto en cualquier parte del mundo. Sí, por cierto, os recomiendo que si trabajáis o no trabajáis con Amazon, la integración con Amazon también es una muy buena herramienta porque os van a dar una gran cantidad de ventas que otras empresas no os van a poder hacer. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, con tres clientes, dos de distribución y uno del sector de fabricación, que no trabajaban con Amazon o con plataformas externas de venta indirecta y demás. Fue empezar a trabajar con ellos y crecieron un 30% el primer año, un 60% del segundo y un 120% del tercero. Fue una barbaridad el cambio que tuvieron que hacer a nivel organizacional. Te obliga a adaptarte a algo que es lo normal, es decir, es tener una empresa de venta que me va a vender a nivel mundial y tengo que dar un servicio. El servicio que te pide Amazon es que lo tienes que tener el día siguiente en el cliente. Te exige tener esa competencia. Pero es que si no lo haces tú, te lo va a hacer la competencia. Y si lo hace la competencia, no te van a comprar a ti. Entonces, al final, nos tenemos que adaptar a estos grandes multinacionales que van por el mundo y que nos obligan a espabilar, a trabajar más. Por eso, cada vez más, las soluciones que estamos implementando es esto, es adaptarnos a un e-commerce, ya sea Amazon o cualquier otra plataforma, o incluso propia, para poder competir con aquellos proveedores. Tengo clientes también que no quieren trabajar con Amazon, pero que tienen su plataforma online, un marketplace, para vender directamente al cliente o directamente a un distribuidor. Y esto les está suponiendo también un aumento de ventas. Entonces, es muy importante que busquemos no solo las mejoras en nuestros procesos internos, sino también en la comercialización. Es decir, es extremadamente importante que los comerciales, que son una parte extremadamente importante en una organización, también sepan que una plataforma esta les va a ayudar, les va a hacer trabajar más, pero también les va a hacer trabajar de una forma más eficiente, porque las ventas van a aumentar. Por lo tanto, eso va a generar una competitividad interna entre lo que es el marketplace y la parte de red comercial tradicional. Y luego está el tema de la cadena de suministro. La cadena de suministro es muy importante y cada vez más tenemos clientes que dicen, es que necesito mejorar mi almacén porque pierdo muchísimo material, pues bueno, vamos a implantar un SGA. O estoy teniendo problemas con las agencias de transporte y quiero tener alternativas, quiero poder comprar o poder pedir un envío a DHL, a Seur, a tal, el que mejor precio me dé. Y esto hay soluciones en el mercado. Hay soluciones que nos permiten optimizar nuestros almacenes, optimizar nuestra forma de buscar cuál es el transportista óptimo para enviar justamente este material a la dirección donde quiere el cliente y reducir costes. Porque al final todo esto va de reducción de costes. Cuando ya hablamos en la parte operacional, fabricación, almacenes, cadena de suministro y logística, solo se basa en la reducción de costes. Aquí no hay forma de mejorar nuestros productos, los productos son los que son. Entonces lo que vamos a hacer es siempre reducir costes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Buscando la mejor posible solución tecnológica que nos facilite la vida. Yo tengo un cliente que vino y me dijo, es que yo trabajo con 12 agencias de transporte y esas 12 agencias de transporte, yo cada envío a envío que yo realizo, consulto cuál es la más económica. Dice, ¿cómo haces esto? Dice, pues cojo las tarifas de cada transportista, me las pongo ahí en la mesa todas y empiezo a mirar y tal. Y digo, ¿cuántos envíos haces? Dice, pues unos 720 al día. ¿Y cómo? ¿Y cuánta gente sois? Dice, no, yo solo. Dice, ¿cómo haces esto? Dice, puh, quedándome hasta las tantas. Entonces, estas cosas que parecen tan irracionales pasan en el día a día. Y hay soluciones que nos van a ayudar a que esto sea mucho más rápido, sea mucho más ágil. Las soluciones tienen que ser, tienen que ayudarnos en el día a día. No vienen las automatismos y tal, no vienen para quitar a gente de los puestos de trabajo. Vienen para hacer que el trabajador trabaje en lo que tiene que centrarse, que a lo mejor es coger a los transportadores, y toda la semana estar llamándoles y diciéndoles, mejorame esta tarifa que este es más económico. Y así yo voy a mejorar. Pero que yo tenga que estar diciendo operacionalmente envío a envío, ¿cuál es el transportista por el que tiene que ir? No tiene ningún sentido. Entonces, en estas cosas tenemos que ver que el cambio, las mejoras de proceso, nos tienen que ayudar a esa reducción de costes siempre y cuando podamos automatizar procesos que no conlleven que las personas que están haciendo esos procesos o están haciendo esa funcionalidad manualmente, se les tenga que despedir. No buscamos despedir en la automatización de cualquier proceso industrial. Buscamos que las personas se dediquen a hacer lo que realmente saben hacer las personas, que es negociar, hablar, trato personal, cosas que no puede hacer una máquina o que no puede hacer un algoritmo. Luego, bueno, hay temas de inteligencia artificial que están metiéndose por ahí y que lo mismo, nos van a ayudar a trabajar mejor, no a trabajar menos o a que vaya a faltar gente, es decir, a trabajar mejor, más eficiente, buscando esa reducción de costes para la empresa, pero también buscando la eficiencia de nuestros procesos. Y uno de ellos es el tema de la cadena suministro, una de las partes más importantes de la cadena suministro. Yo le achaco a la parte de las materias primas. Es decir, las materias primas que yo pueda necesitar en mi producción es un tema extremadamente importante, pero no para buscar el proveedor más óptimo, el que me sirva más rápido, sino cuánto material tengo que tener yo en mi almacén. Es decir, yo quiero competir con Amazon, yo quiero tener al día siguiente, que si un cliente me llama, yo esto lo tienes mañana, yo quiero competir con él. Hay clientes que nos dicen, no, no, pues yo tengo aquí un millón de euros de esta materia prima y yo nunca tengo problemas. Pero eso es lo óptimo. Estás metiendo en tu valoración de existencias un millón de euros que a lo mejor no es necesario. Y una de las mejoras que estamos implantando recientemente en muchos sitios es el tema de que la eficiencia de nuestros stocks es extremadamente importante en las empresas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo suficiente stock, voy a tener rupturas. Por ejemplo, el caso que pasó con Sony y con la PlayStation 5, no tenían componentes, hay ruptura. ¿Qué servicio ha dado PlayStation 5? Pues que mucha gente, como no podía comprarse la PlayStation 5, se ha ido a la Xbox, se ha ido a la competencia. Es extremadamente importante. Es extremadamente importante saber que lo que estamos fabricando, el servicio que estamos fabricando, si tengo una ruptura en mis componentes, en mi cadena de suministro, la competencia se va a ir, o sea, el cliente se va a ir a la competencia. Y por lo tanto es extremadamente importante. Y es extremadamente importante y ha cogido muchísima fuerza porque es tanto la necesidad de automatizar los procesos de abastecimiento de materias primas que las empresas cada vez más se están tirando por softwares tecnológicos con inteligencia artificial. No sé si Julián va a hablar de ello, pero bueno, en Azure, existe el Azure IA, la inteligencia artificial de Azure, que es capaz de conectarse con Business Central y darnos una previsión de las necesidades de componentes que voy a tener en todo momento. Hasta ahora simplemente marcábamos un punto de pedido en nuestros ERPs en el que cuando bajaba de ese nivel de punto de pedido nos salía al departamento de compras que tuviéramos que comprar esa materia prima. Bien, pues esto no es siempre así. O es algo que es siempre dinámico. ¿Por qué? Porque las previsiones de ventas que tenemos en las empresas son cambiantes. No voy a tener durante un trimestre o durante un año entero, que son la gran mayoría de empresas, una cantidad de stock durante todo el año cuando no la necesito. Hace poco estaba con un cliente y me decía, no, no, es que yo este producto lo tengo que tener porque vendo muchísimo. Y le digo, ¿cuándo vendes? Dice, no, esto lo vendo en la campaña de Navidad. ¿Y para qué lo tienes en febrero o en marzo? Lo tienes ocupando un espacio, un almacén, lo tienes personal moviendo material dentro de tu almacén y demás. Estás generando trabajo, estás generando costes a la empresa. Por lo tanto, es muy importante que nuestras previsiones de aprovisionamiento de materia prima vayan acondicionados o en paralelo con las previsiones de cuándo voy a necesitar esa demanda o cuándo voy a necesitar esa previsión de ventas. Antiguamente era todo muy arcaico. Hoy en día ya, pues ya os digo, con el tema de inteligencias artificiales y teniendo un abanico de tres, cuatro años de histórico de ventas, ya os digo que Microsoft está apostando muchísimo por esto y funciona extremadamente bien el tema de las previsiones en Business Central con respecto a las estacionalidades, a buscar puntos específicos de pedidos puntuales que dices, ostras, es que esto me está disparando la media un pico porque ha venido un millón a un cliente que ya no me va a comprar nunca más. Esto es capaz de detectar las inteligencias artificiales y darnos una previsión extremadamente óptima. Anteriormente, pues esto lo tocábamos, nos tocaba hacer en el departamento de compras y todo manualmente con Excel y demás y era complejo, era extremadamente complejo. Yo he trabajado muchos años en el departamento de compras y esto es muy complejo. Entonces, es muy importante y una de las cosas que nos están pidiendo muchísimo es esta integración con sistemas de inteligencia artificial que nos faciliten el trabajo. no que no tengamos que estar trabajando, no le vamos a dar un botón y que el sistema automáticamente me diga qué es lo que tengo que comprar y que automáticamente esto le llegue el pedido del proveedor. Eso es lo de menos, eso se puede automatizar y está bien que se automatice. El problema es que yo luego tengo que hacer un seguimiento a ese proveedor, tengo que llamarle y decirle, oye, que me falta esto. Eso es lo que no da tiempo porque estoy calculando qué cantidad tengo que pedirle. Entonces, es muy importante que las automatizaciones, las mejoras de cambio ayuden a la cadena de suministro a reducir los tiempos administrativos, no a las partes operativas que son reclamar, las incidencias que puedan haber gestionado, un pedido y demás. Por lo tanto, esto debemos de concienciarnos que es una de las mejoras que debemos de aplicar siempre y cuando estemos trabajando con inventarios y con almacenes importantes. Y ya simplemente por acabar, simplemente una frase de Sócrates que muestra mucho que es el secreto del cambio, es enfocar toda tu energía no en la lucha digamos de lo viejo, sino pelear por lo nuevo. Es importante este conocimiento. Es decir, habréis oído muchas veces el, es que siempre se ha hecho así. Esta empresa siempre lo hemos hecho de esta forma y no tiene por qué cambiarse. Pues a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque es muy habitual el hecho de que nos acomodemos, que seamos reticentes al cambio y que tengamos esa visión de decir, no es que como lo estoy haciendo está bien. No, siempre hay más puntos de vista, siempre hay más filosofías y la empresa además tiene personal muy digamos estabilizado, que no tiene mucha rotación de personal. Pues estas ideas, esta información, aunque podéis consultarlo con consultores o con auditores y demás, se queda un poco estancado. Entonces siempre hay que visualizar que los cambios siempre suenan mejor, siempre son para intentar mejorar, nos podemos equivocar, hacer cualquier cambio siempre nos podemos equivocar, pero ya os digo que si buscáis el cambio, buscamos toda la parte de la automatización de nuestros procesos y demás, siempre nos va a ir bien. Entonces, enfocaros siempre en la construcción de lo nuevo y no dejemos al lado la parte del pasado. Bueno, y nada, muchísimas gracias. Cualquier duda. Muchísimas gracias, Francisco, por tu interesante ponencia. Hemos hablado de algo, has abordado algo crucial en los procesos en cuanto a planificación de recursos de todas las empresas y RP en inglés. Desde luego es crucial y me quedo con esa última frase que recordabas de Sócrates, ¿no? Al final, la apuesta por la construcción de lo nuevo. recuerdo que esta jornada que hoy celebramos en el Paro Scientific no podría ser tampoco sin el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación y precisamente, cada vez más, como la AVI y otros organismos locales cada vez más, apuestan por la digitalización como ese eje central para hacer del tejido productivo valenciano competitivo dentro del mercado europeo e internacional. y desde luego no se puede conseguir sin la adaptación tecnológica, sin esa transformación digital que estamos abordando hoy. Y otra parte de los procesos no menos importantes sino también esenciales para esa transformación digital de las empresas, de las organizaciones, es la parte de los clientes, de los proveedores de la que nos va a hablar a continuación, Julián Lorenzo, director de relaciones con la alianza de Microsoft. Un fuerte aplauso y muchas gracias por asistir al ParCientific. Bueno, vamos a ver si nos respeta la tecnología. Mi nombre es Julián Lorenzo. Lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí. Un viernes que todos en nuestra jornada laboral esperamos que llegue el viernes para acabar las últimas cosas y poder acometer el fin de semana. ¿Cómo se llama? Esto va a pasar un poco como la conferencia famosa de Steve Jobs, ¿no? De Hola, Hola Mundo en el que como todos sabréis aquello... Sí, como todos sabréis aquello no funcionó. Había un señor por detrás que estaba tecleando lo que aparecía en la pantalla. Vamos a arriesgar en esta conferencia porque lo vamos a hacer todo directamente sobre el producto, ¿vale? Es decir, que vamos a hacer cosas sobre, en este caso, sobre la tecnología de Microsoft y, bueno, esperemos que nos respete la tecnología y no falle nada, ¿vale? Vale, lo primero es vamos a hablar de los procesos de venta como Cristian nos ha presentado excelentemente, como se llama... Sin embargo, a mí me gusta mucho este término anglosajón, ¿vale? Que sería traducido al español enganchar a los clientes porque creo que en los últimos años ha habido un cambio de paradigma sobre todo con todo lo que es la venta online ha habido un cambio de paradigma respecto de lo que era la venta tradicional de los equipos de venta que iban a visitar a las empresas, le planteaban productos, llevaban el muestrario, ¿no? Muchos de ellos llevaban el muestrario en, digamos, en el coche, en la parte de atrás e iban de ciudad en ciudad presentando pues a sus diferentes, frente a la cartera de clientes pues los nuevos productos, las nuevas novedades, ¿no? En el año 2000 Internet lo revoluciona absolutamente todo y esto, esta revolución tan grande hace que ahora lo difícil sea enganchar a los clientes, ¿vale? Porque hay un dato estadístico y es que aproximadamente por sectores y voy a hablar de un sector que es bestial, el 90% de las consultas que alguien hace para poder comprarse un vehículo, las hace en Internet. También es verdad que va al concesionario el 90% para comprarlo, ¿de acuerdo? Pero cuando va al concesionario ha estudiado todas las opciones que en este caso hay en el mercado, ha hecho comparativas, ha mirado su presupuesto, ha buscado su financiación y se planta allí al concesionario y le dice quiero este, ¿cuándo me lo pueden entregar? ¿vale? En el mejor de los casos porque los sistemas de reserva hoy en día pues ya son bastante más sofisticados y podéis incluso reservar el coche y no tener que ir al concesionario y nada más que para ir a recogerlo el día que lo vas a pagar, ¿vale? En otros sectores pues evidentemente no es así, ¿vale? En todo lo que es el campo de la consultoría sí que hay un porcentaje muy grande, cercano al 60% y por lo tanto enganchar a los clientes es fundamental, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la ponencia de hoy, ¿no? Es una ponencia que vamos a combinar ventas con la moda de este año, ¿vale? El año pasado la moda era el metaverso, ¿vale? Y la moda de este año ha sido la inteligencia artificial con una diferencia fundamental y es que de la inteligencia artificial llevamos hablando desde 1920, ha habido grandes avances en los años 50 con una persona que para mí es una eminencia y desgraciadamente nos abandonó hace tiempo que es Alan Turing y durante todo ese periodo de tiempo hasta este año que parece que hayamos descubierto la inteligencia artificial en este año, ¿no? Es decir, llegaron las navidades y dijeron, mira, ha llegado la inteligencia, ¿no? Con los reyes magos, ¿no? Pues bueno, de repente nos lo ponen a todas las empresas en el foco y a las tecnológicas por descontado porque al final somos las que tenemos que de alguna manera lanzar y proyectar. Pero es una tecnología muchísimo más madura y que además ha vivido momentos como se llama de auge y donde a lo mejor además la universidad española ha tenido relevancia porque hay departamentos de lenguaje natural prácticamente en casi todas las universidades politécnicas que han hecho avances tecnológicos muy significativos. ¿Cuál ha sido la diferencia fundamental? Bueno, pues que en el 2016 Microsoft ha sido una inversión muy importante en una unicornio, en una empresita de estas que se montan con tres universitarios, uno de ellos el que es el CEO de la compañía y propietario mayoritario que había abandonado la universidad, no había acabado los estudios y se había montado una compañía de inteligencia artificial que de repente pues empiezan a hacer cosas muy interesantes y empiezan sobre todo a hacer cosas que son aplicables al mundo empresarial. ¿Vale? Es decir, y por lo tanto aquello que era simplemente una experiencia universitaria con fondos, 80 millones de dólares de un fondo de inversión, se empieza a convertir en una realidad. Sí, alguno decía con las pestañas 80 millones, en el año pasado perdieron 200. ¿Vale? Y eso es significativo porque, bueno, hubo inversión y lo que sí que hubo es una compañía tecnológica detrás como Microsoft que vio posibilidades y dijo, bueno, pues vamos a escalar esto, vamos a a redimensionarlo. En enero Microsoft anuncia oficialmente que no simplemente ha apoyado a esta compañía, ha invertido, sino que va a poner un... En enero renueva su partnerización, invierte 10.000 millones de dólares en escala para llevar al mercado a lo que se ha denominado o lo que ha denominado Microsoft dentro de su estrategia la democratización de la inteligencia artificial. Bueno, en febrero presenta Bing con ChagPT 3.5, ¿vale? En marzo anuncia que va a implementar el 4 antes del verano, ya está disponible y en abril comunica que 100 compañías del mundo empiezan a utilizar, solo 100 compañías. Hay mucha gente que está súper deseoso de tener esta tecnología, pero solo hay 600 empresas en el mundo que ahora puedan utilizarla. ¿Eso quiere decir que solo van a ser 600? No, 600 son los conejillos de indias. Son los conejillos de indias. Hay funcionalidades que ya están disponibles en fase pre-beu y que podéis utilizar y que además os aconsejo que os relancéis. Sin embargo, esto va a ir escalarmente. Su primera incorporación y esta sí que ha sido una incorporación real es en GitHub, que es una para los menos tecnólogos, es un entorno de programación colaborativo donde muchos ingenieros comparten su código y permite además editar código con muchas, como se llama, con la complicidad y la combinación y el alojamiento de los diferentes SDKs y frameworks que se utilizan para la tecnología. ayudando a los ingenieros informáticos en algunos casos hasta reduciendo entre un 30 y un 35% de lo que es la confección del código. Algo que es muy significativo. En junio se anuncia oficialmente que Microsoft en su ERP, Business Central, Javi, y como se llama la herramienta de CRM, va a tener disponibilidad del producto, es decir, va a haber funcionalidades que van a ser accesibles a los usuarios que actualmente tienen el producto sin ningún tipo de incremento económico y van a tener además la posibilidad de aquellos que se vayan incorporando ir disponiendo de las diferentes funcionalidades que Microsoft va a ir desplegando. 150 van a ser ahora solamente en el mes de octubre. Y en julio ya está la plataforma disponible en fase ofimática solo en 600 compañías. Poco a poco se irá incorporando. Esta ha sido un poco la escalada vertiginosa durante seis meses. Salman decía o perdón, San decía en Barcelona que le hicieron una entrevista le dijeron ¿Usted cuánto ha invertido? Porque claro, de repente se ha plantado usted en 100 millones de usuarios en ChagPT 50.000 dólares. Esa fue su inversión de publicidad. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos en un mundo hiperconectado y si alguien plantea algo que vemos que puede ser innovador evidentemente el esfuerzo de comunicación y de marketing no lo hacen las empresas lo hacemos nosotros. Nosotros contribuimos a esa difusión. Y ahora me viene una pregunta que es importante. ¿Cuántos de los que hay en la sala han probado ChagPT en la versión gratuita o libre? Dos. Todos. Muy bien. ¿La versión cuatro que es la de pago? Uno. Muy bien. Enhorabuena. Vale. Bien. El motor el algoritmo de todo lo que va a poner Microsoft que lo ha llamado bajo un título que se llama Azure OpenAI ha respetado por el acuerdo la marca en este caso Matriz que es OpenAI como se llama va a estar disponible en todos los productos de Microsoft. De hecho ayer salió una noticia que probablemente salvo los que seáis no tan bulos como yo que como se llama hay aquí otro como yo en torno a las 12 de la noche Microsoft anunció que hasta en Paint que es la herramienta de dibujito que todos hemos utilizado y que cuando hemos tenido un hijo le hemos dejado cinco minutos allí a que pintara y hiciera rayas hasta en esa aplicación va a estar disponible el producto y por descontado en toda la como se llama aplicación ofimática. ¿Vale? Y bueno llegado a este punto yo no voy a dar una lección de lo que es la inteligencia artificial seguramente además por aquí seguramente hay alguien que sabe mucho más que yo. Lo que sí que quiero poner digamos en Matriz y es que ¿qué puede? ¿de qué manera nos puede ayudar? Porque mientras que cuando observábamos el metaverso como la gran nueva invento y estábamos ahí todos sorprendidísimos de lo que había llegado realmente luego ¿y esto para qué sirve? Porque comprarse un bolso de Luis Buitón en el metaverso valía dos mil dólares. Claro, si yo quería una bandolera pues tenía que pagar una fortuna casi pagar el sueldo de un par de meses para poder comprar esto. Y todos teníamos una cierta duda y yo creo que era una duda casi existencial ¿no? De esto ¿para qué sirve? Seguro que sirve para cosas pero cuando llegó la inteligencia artificial algunos en los primeros contactos nos dijimos bueno ¿y esto cómo lo vamos a poder implementar? Es decir ¿cómo le podemos ayudar a mi amigo Juanco que es cliente mío de Electrogru? ¿cómo le podemos ayudar a Juanco en esto? A Ernest que está a su lado es decir ¿cómo le podemos ayudar? Y entonces empezamos a pensar en cosas que ya veníamos haciendo con inteligencia artificial de una manera muy limitada y otras que no las hacíamos con inteligencia artificial pero que agregarse la podía aportar un valor importantísimo y uno de ellos eran los asistentes virtuales ¿no? El homo antecesor ¿no? que tuviéramos que poner en la cadena evolutivo pues es Siri ¿no? ¿cuántas veces en casa has llamado a Siri ¿no? Siri dime dónde está el teléfono ¿no? Es decir y Siri te contestaba y encontrabas el teléfono que habías perdido en casa ¿no? ¿cómo se llama? Evidentemente los asistentes virtuales tales como los concebimos pueden evolucionar mucho porque la inteligencia generativa que es una parte de lo que es la inteligencia artificial porque parece que todo se trata de echar GPD ¿no? y aquí esto es el principio este es el principio ¿correcto? nos pueden ayudar mucho a la hora de construir asistentes virtuales y aquí la propuesta de Microsoft es muy concreta es decir todos os he oído hablar de copilot ¿no? ¿hay alguien que no ha oído hablar de copilot? vale bueno pues el objetivo verdadero copilot es que en cada compañía tengáis vuestro propio copilot no que se utilice el general ¿vale? es decir existe un mecanismo de tuning para que tú puedas inyectarle ahí todo el conocimiento toda la documentación todos los procesos toda la digamos toda la información que generamos los miles de gigas que acaban convirtiéndose en decenas de terabytes de datos de la empresa bien o porque los tenemos en herramientas como en un ERP o en un CRM o en gestión documental y que tengamos nuestro propio copilot no compartiendo esa información con terceros ojo ¿y de qué nos vamos a beneficiar? pues de los algoritmos ¿vale? es decir vamos a implementar en nuestro propio copilot los algoritmos ¿vale? y por lo tanto pues vamos a tener todas las ventajas que eso nos aporta el siguiente el siguiente elemento tiene mucho que ver con la cadena de valor que aportan los equipos de venta además por aquí hay algunos vendedores de mi compañía ¿no? ¿cómo se llama? muchas veces ellos se enfrentan a que el volumen de opciones de producto que ya tenemos incluso en las empresas tecnológicas son muchos y cuál es el mejor cuál es el más apropiado es difícil ¿vale? el otro día me decían que en una ferretería hay por término medio entre 35.000 y 40.000 productos entonces claro 35 una fábrica que produzca productos de todo tipo con todas las variantes y todas las excepciones es imposible saberle seleccionar los más apropiados las empresas que son muy listas pues se han ido buscando artimañas ¿vale? y crean familias soluciones que al final es paquetizar esto para que de alguna manera pasemos de esos 30.000 a muchos menos ¿no? hace unos años hice un proyecto cuando cuando estaba cuando estaba preparando esto pensé mucho en ello hice un proyecto para una compañía de genética ¿vale? el soporte base que consultaba el CRM era una base de datos de 16.000 productos de genética pero no eran esos se calcula de que era un trillón porque esos 16.000 productos permitían combinarse y generar una serie de combinaciones combinando diferentes tipos de productos que generaban una base de datos de consulta que obligaba al comercial en este caso de genética para vender una solución en este caso pues a un centro de investigación o a una empresa agroalimentaria pues para modificar digamos algún cultivo le obligaba a tener que utilizar como un asistente que iba combinando y que al final generaba un producto a medida ¿vale? bueno pues este puede ser otro factor importante que nos puede ayudar la inteligencia generativa ¿vale? otro fundamental ahora lo veremos bueno no sé si lo vamos a poder ver pero si lo vemos y si no luego lo enseñaré a quien quiera ¿vale? y es todos os he hecho una bueno aquí habrá diferentes niveles de conocimiento del inglés o del francés o de cualquier idioma nuestro lógicamente idioma nativo pues será el español ¿vale? los que seáis bien lingües en valenciano pues el valenciano bueno pues que sepáis en Teams que ya está una funcionalidad disponible para que si tú tienes una conversación con otra persona en otro idioma te subtitule en tu idioma dentro de Teams esa conversación ¿vale? si tienes problemas de que bueno pues sí tienes un nivel pero muy básico y como se llama y necesitas un poco de ayuda y apoyo tienes ahí una herramienta pues todo lo que tiene que ver con sistemas de traducción automática ¿vale? pues va a generar un avance fundamental ¿vale? nosotros y no podemos esto es casi parte de nuestro ADN ¿no? del AVERI ¿no? lo llevas aquí en el lado del corazón ¿no? es decir nosotros somos una empresa que históricamente ha estado vinculada al sector sanitario ¿vale? tenemos proyectos muy emblemáticos en la ciudad de Valencia y en otros territorios ¿no? tenemos aquí a mi compañero Jarque que es un líder en esta materia y como se llama y nosotros ya veníamos utilizando la tecnología algunas tecnologías incipientes por ejemplo para identificación de una mancha de una mancha que no era reconocible en una radiografía ¿vale? o la interpretación de a lo mejor de algo que en los sistemas todavía gráficos pues no se aprecia con la suficiente claridad y donde te estás jugando la vida de una persona pues con inteligencia artificial que pudiera favorecer la información que le dábamos al médico al final era una información ¿vale? no era una respuesta ¿vale? de hecho si utilizáis LGBT aquellos que sois hacerle preguntas sobre temas médicos os va a decir que no puede dar un diagnóstico ¿vale? ¿por qué? porque es un tema tremendamente delicado ¿vale? sin embargo es un buen ayudante es un buen copiloto veníamos usándolo y ahora pues nos va a agregar elementos adicionales ¿no? y lógicamente otra de las grandes aspiraciones pues es lógicamente en el sector automovilístico pues el facilitar todo lo que es la conducción automática la inteligencia artificial es uno de las base en uno de los pilares y como se llama y probablemente de resolución de problemas que pueda tener el propio vehículo en el sentido de que no sé que tenga una problema más desinflada parte de los sistemas que actualmente ya tenemos en los coches más o menos modernos tienen que ver con eso tienen que ver con algoritmos que hacen procesos para corregir errores en este caso humanos evidentemente pues esto será una aspiración y tardará algún tiempo en que todos nosotros podamos utilizarlos cojamos cojamos un elemento que es fundamental ¿vale? los datos ¿vale? ¿hay aquí teóricos de la inteligencia artificial entre el público ninguno bueno ellos nos dirían que si los datos podemos hacer algoritmos súper chulísimos pero hay que entrenarlos ¿vale? el mayor trabajo que hay es precisamente el entrenamiento todas las empresas manejamos datos ¿vale? cuando ¿cómo se llama? desplegamos un ERP desplegamos el ERP porque sí porque hay que hacer un tema de cumplimiento o el normativo porque tenemos porque tenemos unos procesos que tienen que ser ágiles y rápidos para no perder un cliente claro que sí pero también porque no podríamos manejar ¿no? como cuando yo empecé a trabajar que mi primer trabajo fue de contable me daban un papel con un rayado un lapicero del 2 ¿vale? con el sacapuntes al lado y me decían venga vamos a contabilizar con la multiplicadora pa 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 ¿vale? claro han pasado muchos años y ya tengo unos cuantos ¿cómo se llama? hoy en día ninguna compañía se podría gestionar ¿sí? tendríamos que tener una batería de personas como en esta sala simplemente para contabilizar la contabilidad o para llevar el control de un almacén o para poder saber cuál es la producción que vamos a tener en Colombia. Es imposible, es imposible. Generamos datos, pentadatos, volúmenes de datos que son ya a veces ingobernables. Es decir, aquí he cogido un ejemplo de una empresa. Es decir, 60.000 leads al año de alta, del que registramos parte de su información porque son leads. 4.500 clientes, de los cuales 2.000 de ellos hacemos su movimiento al menos al año. Maneja 3.500 productos. Genera cuatro, es decir, dos veces el tamaño de los clientes en oportunidades y ocho veces el tamaño de los clientes a los que les vende. Oportunidades. 4.000 ofertas presentadas. El doble de aquellas empresas a las que les vende algo. Genera 14.000 contactos, de los cuales el 72% maneja su correo electrónico porque ya se ha convertido en un mecanismo de comunicación de sus datos diarios. Ya no le llama por teléfono para preguntarle si le va a comprar o no. Se comunica por un correo electrónico, que genera datos. Más de 100.000 páginas de documentos de todo tipo. Desde catálogos hasta ofertas, facturas, pedidos, albaranes, hojas de entrega, hojas de servicio que genera. Y un terabyte de datos anuales en ofertas y en documentación técnica que genera para esos clientes. ¿Vosotros creéis que esto lo podríamos llevar de una manera que no fuera posible? Pues posible. Sí, tendríamos que tener muchísima gente y evidentemente esto no es. Pero es que además, como todos estos datos tienen como objetivo al final el que las empresas crezcan, que sean más productivas, que puedan trabajar mejor con los clientes, que les podamos prestar mejor servicios, que generemos satisfacción, etcétera. Y para eso, evidentemente, pues hay que dedicar recursos, hay que dedicar tiempo y hay que dedicar inteligencia y hay que dedicar procesos bien organizados. La parte de ventas, por descontado, porque la mayoría de los datos que hemos recogido tienen que ver con el campo de las ventas. Si no fuéramos a la logística, no creáis que se van a quedar cortos. No van a multiplicar todo eso por cinco o por seis. Solo estábamos hablando de datos que tienen que ver con el proceso de ventas. Una compañía. Por lo tanto, complejo. ¿Qué puede aportar la inteligencia artificial generativa? Pues bueno, puede aportar primero una mejora de la experiencia de los clientes. Y apunto un dato muy importante, porque la mayoría de los abandonos de los clientes, que son prácticamente los activos de cada uno de nosotros, el mayor activo diría yo, junto con las personas que trabajan en la empresa, la mayoría de los clientes dicen que si no hay un buen servicio, me voy. En la puerta hay otro tocando, dispuesto a darme ese servicio. Por lo tanto, me voy. Los productos y servicios cada día son mucho más sofisticados. Yo me pongo en la piel los equipos de venta, que todos los años, y en productos tecnológicos ya ni siquiera todos los años, cada seis meses. Hay una renovación, una incorporación, unas mejoras, evidentemente. Necesitamos tener toda esa información vigente. Necesitamos a alguien que nos ayude. Que haga de copiloto. Y luego, los datos ayudan, evidentemente, en el campo de las ventas y en otros campos a tomar decisiones. Pero, fijaos, en los últimos 50 años, el marketing ha pasado de lo que llamábamos el concepto de la mercadotecnia, a lo que hoy se llama el marketing inbound. ¿Y cuál es la principal diferencia? Porque antes hacíamos publicidad a la masa. ¿Vale? A la masa. No sabíamos quién era la masa. ¿Vale? Sí. Pero Suez no sabía que le compraba tónica. Pues lo puedo asegurar. Intuían que podrían ser estos señores. ¿Vale? Pasamos de eso y de hacer anuncios más media a... El anuncio que hoy nos llega de Amazon está pensado en base a lo que nosotros hemos hecho en su página web. Es decir, hemos pasado del todo al yo. Pues la inteligencia generativa va a tener mucho que ver con el futuro también del marketing. Porque va a aportar un grado de personalización muy amplio. Y que los mensajes incluso sean más directos. Y que si yo entro y me gustan los zapatos azules, ¿vale? De máximo de útil y mocasín, ¿vale? Porque así paso más rápidamente en el aeropuerto, ¿vale? Pues probablemente no me proponga otros colores en el marketing que recibo. Ni me proponga zapatos con cordoneras ni probablemente me diga que los ponga de color verde. Porque ve que no compro ninguno de color verde. Y va a tener mucho que ver con ese marketing de futuro. Bueno, vamos a hablar de tres casos concretos. A ver si... Sí, aquí. Estupendo. Bueno, el primer ejemplo que vamos a ver va a ser utilizar la tecnología de inteligencia artificial para, como se llama, para un tema conversacional, ¿vale? Esta es la plataforma de Customer Engagement de Microsoft. Y le hemos pedido a un conejillo de indias que nos llame por teléfono, ¿vale? Vamos a enrutar su llamada y nos ha entrado la llamada suya. Es importante, todo está hecho con software. Aquí no hay ningún hardware por medio, salvo la tablet, ¿vale? Incluso la centralita, es una centralita 100% por software, ¿vale? Necesitaremos voz del ordenador, si es posible. Hemos oído el tono de voz y ahora mi compañero. Hola, Julián. Vale, lo he expulsado para que no se acople. ¿Vale? Me va a hacer una transición textual, ¿vale? Aquí. ¿Vale? He oído el tono de voz y ahora... ¿Es tu compañero? ¿Vale? De acuerdo, mi compañero Bairro. Hola, hola, este... Aitor, ¿cómo te encuentras? Pues estoy estupendamente aquí en el Parque Scientific. Vale. Me gustaría que te enfadaras conmigo. El lunes no voy a ir a grabar el vídeo que me pediste. Tengo muchos motivos para enfadarme, porque es que siempre es igual contigo. Es que da igual las veces que te proponga las cosas, siempre acabas diciendo que no. No únicamente nos graba y transcribe, sino que nos da el nivel de preocupación que tenemos en la conversación. ¿Veis? Justo al lado del puntito de grabación, nos está diciendo que es una conversación negativa. Vale. Aitor, no te preocupes. Te he comprado los iPod, esos que querías, que me han costado 100 pavos para que estés contento conmigo. Bueno, es que al final contigo se puede contar para cualquier aventura. Es que eres un compañero estupendo. Bueno, el sistema irá cambiando la transcripción, irá modificando el tono y ahora irá que es ligeramente positiva. ¿Vale? Bueno, si esto se lo dijera mejor a un comercial, oye, vamos a vender una operación de estas de no sé cuántas casas, no sería ligeramente positiva, sería muy positiva. ¿Vale? Es su estado de ánimo. ¿Vale? Bueno, gracias, Aitor. A mandar. Bueno, gracias, Aitor. La gente ahora nos entra en input absolutamente por todos lados. ¿Vale? Pasamos el día respondiendo a la gente. Nos ha hecho una... El módulo de inteligencia artificial nos ha hecho una transcripción de la conversación que nos permite luego leerla, nos lo ha grabado, ¿vale? Esto ya lo teníamos, habitualmente hay muchas centralitas que permitían y nos ha identificado también, nos ha identificado también, como se llama, el tono de voz, la actitud. Y, además, la grabación que queda, queda el rastro de en cada momento cuál ha sido la evolución de la conversación. Es decir, si ha habido un tono agradable, si se ha acabado la conversación negativamente, para que podamos luego interactuar con ese cliente. He visto que el resultado de regalarle unos iPod de estos carísimos, pues ha sido positivo y, por lo tanto, será lo que habrá que empezar a hacer cada vez que tengamos una conversación, ¿no? Hacerle un regalo. Bueno, pues esta es una aplicación práctica y directa de lo que es integrar tecnologías que hasta ahora existían, pero que la inteligencia artificial no se aplicaba a ellas. Ahora nos agrega un valor añadido. El siguiente ejemplo va a ser un ejemplo relacionado con utilizar la inteligencia artificial para conocer las posibilidades o las predicciones de que podamos llegar a un acuerdo comercial con un cliente. Bueno, este es además un ejemplo real que analiza, también en tiempo real, analiza los datos de 200 indicadores que hemos determinado para gestionar las diferentes oportunidades de negocio. En este caso es una oportunidad de negocio que tenemos en Dinami 365 y esta oportunidad de negocio está supeditada a un algoritmo que coge 200 puntos de información y algo muy importante, todas las interacciones que realiza el propietario, en este caso, de esa oportunidad. Si ese propietario de la oportunidad, pues le manda correos, analiza el tono, si hace conversaciones y utiliza el sistema de voz de Dinami 365, integra esas conversaciones como parte del background para poder analizarlo, y luego analiza datos de cuál ha sido la trayectoria en este caso que ha tenido ese comercial a la hora de realizar esa operación. Pasando del famoso embudo tradicional, donde se asignaban, como se llama, evolución de una cuenta basado en un criterio absolutamente aleatorio, he presentado una oferta y esto es el 60%, el 60% hoy, mañana puede ser el 0%, a un sistema que lo que hace es aprender, en este caso, de las interacciones que nosotros realizamos y de los comportamientos que tenemos con un cliente. Y además, sobre el mismo cliente, da valores distintos, porque realmente lo que analiza es cada una de las operaciones. Aquí tenemos abajo el mismo cliente, pero con otra operación y nos dará una valoración distinta. Ha disminuido un punto, probablemente ha habido menos interacción, ha habido menos comportamiento. Aquí vuelve a subir, aquí lo baja. Es decir, va a depender y va a fluctuar en base, no únicamente a los valores, sino a las acciones, en este caso, que se acometen. El tercer ejemplo tiene que ver con la herramienta que habitualmente más utilizamos en nuestro trabajo, que es el correo electrónico. Recibimos un correo electrónico y en base al correo electrónico puede con inteligencia artificial hacer un conjunto de acciones. Vamos a coger este correo de Pilar Argudo. Hemos lanzado el módulo de Ecopilot. Y el módulo de Ecopilot, creo que tengo por aquí esto que se puede apuntar. ¿Veis? En la parte de arriba de Ecopilot, ha leído el correo electrónico que tenemos al lado, que me ha mandado Pilar Argudo, que es una partner de Microsoft, y él ha analizado qué acciones cree que deberíamos hacer integrado con el CRM. Me ha propuesto qué acciones podemos hacer. Aquí me propone, lo primero, que la dé de alta como contacto porque no lo tengo, y la segunda es que me sugiere que ese correo que lo considera importante lo guarde. Ya hace algo más que únicamente generar un texto. ¿Vale? Sabéis que una de las, realmente, la funcionalidad básica es la generación de textos en base a la información que tiene. Sino que también me propone acciones. Por otro lado, Copilot me propone qué podemos hacer para contestar al correo de Pilar. ¿Vale? Y me da cuatro acciones. Una, que yo haga una descripción de lo que quiero. La segunda, que el sistema me proponga una respuesta. La tercera, que le hagamos una propuesta. Y la cuarta, pues que abordemos una preocupación que tenemos. Y lo más importante se basa precisamente en el resumen. Todos nosotros recibimos diariamente centenares de correos que nos ponen en copia donde no somos precisamente el usuario principal. Sino que nos ponen simplemente para que estemos informados de lo que está sucediendo. ¿No? Sobre una determinada materia. Este, por ejemplo, es un hilo de un correo muy largo. ¿Vale? De un tema con la fundación. ¿Vale? Lo voy a utilizar como ejemplo porque es muy interesante. ¿Vale? Donde ha habido una serie de personas del Avery que se han estado comunicando durante dos días. Y han acumulado un conjunto de correos. ¿Vale? Claro, si yo no soy parte del correo pero no soy una parte, digamos, activa. Porque la conversación es entre dos personas. Le puedo decir a Copilot que me haga un resumen. ¿Vale? Voy a pinchar Copilot. Y él va a trabajar para construir un resumen de ese correo electrónico. ¿Vale? Y él me dice que tengo que tener en cuenta en todo el hilo del correo y de las conversaciones tres puntos. El primero es que Néstor, porque identifica perfectamente quién han sido los titulares de las conversaciones y de la comunicación. ¿Vale? Que Néstor envió una convocatoria a Olga para tener una conversación, en este caso, con un profesor de la fundación. Y que Olga le explicó que para el mismo contrato cada modificación debe generar un pedido distinto. Eso no se lo redactó así. Es la conclusión a la que ha llegado Copilot en base a la conversación de los correos que han tenido. Y por último, dice que Néstor le aclaró la explicación de Olga porque hizo algunas matizaciones. En este caso, pues un cuadrito que hay ahí con una serie de valores. ¿Vale? Que para mí, que tengo que estar al tanto, pues es poco importante porque es un elemento técnico. Sin embargo, en el resumen me está ayudando. Aquí además, Copilot nos da un dato muy importante. ¿Vale? Que no se lee muy bien aquí, por la iluminación. Pero yo quiero leéroslo. ¿Vale? Y dice lo siguiente. El contenido generado por la inteligencia artificial puede ser incorrecto. Esto tiene mucho, y por eso lo he contado, de la parte final de mi presentación. Como todas las tecnologías, para los informáticos siempre las cosas han sido muy sencillas. Nos daban un input, montábamos en medio una forma de gestionar ese input y dábamos un resultado. El resultado siempre era el mismo. ¿Vale? Hacer una prueba con chat GPT. ¿Vale? Y decirle que haga la raíz cuadrática de 25. ¿Vale? Os dará una respuesta, larga o corta. ¿Vale? Depende de lo que hayáis seleccionado. Y a los 5 o 10 minutos le volvéis a preguntar lo mismo. Os va a dar una respuesta distinta. ¿Que será también cierta? Probablemente. Pero sí que es verdad que ha habido veces que hemos hecho experiencias como, por ejemplo, plantearnos cuáles son las mejoras de un antihemorroide que huela a fresa. Y él se inventa el contenido. Esta tecnología es muy buena. Nos aporta mucho valor. Pero no podemos olvidar esa observación. Aunque Microsoft lo haya puesto ahí en letrilla grisecita y pequeñina. ¿Vale? Porque al final, detrás de esto hay un algoritmo, hay un entrenamiento, hay un trabajo de un montón de ingenieros e ingenieras. Sin embargo, no deja de no haber una respuesta única a una propuesta. Y por lo tanto, tenemos que estar observantes a eso. ¿Vale? En el mes de abril me invitaron a dar una conferencia a estudiantes de formación profesional en las Islas Canarias para hablarles de la inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Cómo se llama...? Bueno, ellos estaban absolutamente alucinados y creían que iban a trabajar a partir de ese momento muy poco. Bueno, claro, hasta el día que llegué yo allí porque se les quitaron todas esas ideas. Y yo hice en aquel momento una comparativa y es que le pregunté a HGBT qué peligros la humanidad veía o observaba la información que él tenía cuando llegó la imprenta de Gutenberg. ¿Vale? Curiosamente eran los mismos peligros que veía cuando la inteligencia artificial ha llegado. ¿Vale? Pérdida de control, que no sustituyan, pérdida de trabajo, de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, yo he enumerado aquí tres o cuatro elementos simplemente reflexivos. ¿Vale? Una es el tema de la pérdida de control humano. Bueno, esto muy enfatizado porque estamos todos muy influidos por Terminator. ¿Vale? Y creemos que Skyner vaya a coger el control de todo y va a manipularnos totalmente. Sin embargo, sí que es cierto que la inteligencia artificial puede generar armas digitales desde el punto de vista de que puede generar virus informáticos porque aprende y tiene un conocimiento en este caso de cuáles son las salvaguardas. ¿Vale? Por lo tanto, sí, puede haber un escenario de actores maliciosos a los que habrá que evidentemente vigilar y supervisar para que no ocurran. Pero bueno, la humanidad lleva matándose desde que existe. Por lo tanto, no ha hecho falta que venga la inteligencia artificial. Puede haber elementos de manipulación y engaño, ¿no? Hemos vivido en los últimos años algunos escándalos como el famoso Brexit con la manipulación a través de las redes sociales, de datos y la modificación, digamos, de las votaciones. ¿Vale? Puede haber elementos que tienen que ver en este caso con emociones y con sesgos. Se dan algunos casos que la inteligencia artificial interactúa. Sin embargo, lo que es importante es una supervisión, una serie de códigos éticos y creo que en ese sentido los gobiernos y también los ciudadanos tenemos que ser sensibles. Y por último, evidentemente, algo que se ha generado cada vez que ha habido un salto cualitativo en el uso de la tecnología y es que siempre genera una cierta desigualdad. Hay una... se ha llamado muchas veces eufenísticamente la brecha digital, ¿no? Los que podemos y conocemos y usamos y aquellos que no pueden ni tienen capacidad de acceder ni lógicamente lo pueden utilizar. Por lo tanto, también puede haber, evidentemente, un elemento de desigualdad social que dentro de nuestro recorrido debemos tenerlo en cuenta. Y por último, pues todo lo relacionado con el medio ambiente, con la generación de, ¿cómo se llama?, de controversias, con la manipulación de las noticias, etcétera, etcétera. En definitiva, yo creo que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, va a estar... ya está muy presente en nuestras vidas, ¿vale? Cuando tecleamos en WhatsApp y él nos va corrigiendo y nos va eligiendo casi nuestra forma de escritura, ¿vale? Como se llama... las herramientas informáticas empresariales cada día van a tener una mayor absorción de esta tecnología y debemos que tener una cierta observanza de aquellas cosas que pueden ser malignas como estamos observantes en otros muchos elementos. Agradeceros vuestra paciencia y, bueno, soy el banco de todas vuestras preguntas y gracias sobre todo a la Fundación por darnos. Es una muy general, ¿no?, por saber el nivel de introducción que tiene esto ya en las empresas. Si hay ya algún dato, algún porcentaje de empresas que estén utilizando ya inteligencia artificial en su gestión. Bueno, aquí siempre pasa un poco lo mismo, ¿vale? Es decir, a nivel de usuarios ha habido una gran masa, 100 millones en poquísimo tiempo. Ha superado a Twitter que hasta ese momento, bueno, ahora X, había sido el más rápido en alcanzar los 100 millones. A nivel de usuarios, primero porque evidentemente el mundo universitario se moviliza ante este tipo de cosas y tienen un peso estratégico, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, muy importante, ¿no? Luego, por otro lado, ¿cómo se llama? Las empresas han empezado a hacer los deberes. ¿Quién hace los deberes? Pues primero, pues los que más recursos tienen, ¿vale? Los que más recursos tienen, evidentemente, han iniciado proyectos. Por ejemplo, la nueva Pesca Nova ha iniciado ya algún proyecto bastante innovador con inteligencia artificial. CaixaBank, quiero deciros que las quejas y reclamaciones, aquellos que seáis clientes de CaixaBank, ya los hace ChasGPT, ¿vale? Desde hace algún tiempo, ¿vale? Desde el principio del año, aproximadamente. Como se llama, hay proyectos en otros sectores que yo creo que son muy cercanos a la necesidad, como pueden ser también las compañías de seguros, ¿vale? Por ejemplo, clientes de Mutua Madrileña, ellos están a puntito, a puntito de arrancar también un proyecto en este sentido, ¿vale? Como se llama, algunos organismos públicos, ¿vale? Algunos organismos públicos cercanos a nosotros y más alejados. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues ahí tienen un proyecto bastante ambicioso y que todavía no ha dado la luz y que están trabajando en ello. Las pequeñas compañías y medianas, que al final son el motor de la economía de este país, ¿vale? Porque los gigantes son gigantes y siempre los tabra, pero las pequeñas compañías yo creo que están muy receptivas, ¿vale? Y eso es importante, es decir, están escuchando y algunas de ellas están aquí, ¿vale? Porque se les ha invitado y han participado en este acto. Yo creo que están receptivas porque ven que en un umbral altamente competitivo donde el crecimiento es absolutamente fundamental para la supervivencia de la propia empresa, necesitan introducir tecnología. Esta tecnología les aporta valor, ¿vale? Por ejemplo, no he podido poner un vídeo que me hubiera querido, pero me ha sido imposible porque tenía mucha publicidad y me parecía nefasto hacer aquí un poco de spoiler publicitario. Pero, por ejemplo, Business Central va a tener un componente para que tú puedas subir una foto de, por ejemplo, una farola y él analiza esa farola y hace una descripción técnica que luego no queda ahí. Le puedes decir que te elabore un texto utilizando un mensaje de marketing, ¿vale? Y te permita al mismo tiempo subirlo a tu tienda de comercio electrónico, ¿vale? Pues yo creo que esto lo aterrizaremos pronto en esas pequeñas y medianas compañías, ¿vale? Pero bueno, estamos al principio, ¿vale? Seis meses de mucho vértigo, de mucha noticia, pero también los resultados todavía hacen por ver, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Tenemos otra palabra. Otra palabra ahora más. Y con esa sí que ya os anunció que con esa terminaremos. Reservamos más palabras para el final de la mesa, que será la segunda parte de la jornada. Buenas. Escuchamos la pregunta. ¿Me oís? Sí. Yo quería preguntar, que yo creo que es un tema que nos interesa a todos y nos ha comentado sobre el tema de la seguridad, de toda la información que... Yo creo que... A ver, Microsoft ha decidido que si tú quieres montar un copailo, sea tuyo. Te va a dar el algoritmo que es lo que vas a pagar, pero los datos no los vas a compartir. Y ahí probablemente ha tomado una actitud muy conservadora, viendo el peligro que esto puede suponer, porque yo creo que todavía incluso el propio Microsoft tiene sus miedos. Es decir, sus miedos. Y ha dicho, bueno, lo que tú tengas en tus servidores... Yo te dejo el algoritmo. Yo te alquilo el algoritmo. Pero los datos están en tus servidores, en tu instalación, y solo tú decides a quién quieres compartir esos datos para que se puedan ver. De hecho, el proyecto de Mutua va en ese sentido. Va más en el sentido de ayudar a los agentes telefónicos a resolver las dudas de sus clientes que a exponer esa información públicamente. Yo creo que, a lo mejor, si tuviéramos que hacer un paso a paso, yo creo que es el paso más conservador, pero más lógico. Al final, no sabemos el impacto que esto puede llegar a tener. Sí que os digo una cosa. No compartáis datos personales con ChagPT jamás. No preguntéis por Luis. ¿Entiendes? ¿Conoces a Luis Moya, que trabaja conmigo? Pero, por lo tanto, él acabará conociendo a Luis Moya. ¿Me entiendes? Por lo tanto, no compartáis nada. Nada porque realmente su papel es precisamente ese. El almacenar información y su máquina de aprendizaje. Lo que hace es precisamente crear esos niveles de clasificación, de red neuronal, de fusión de los datos, de matrices que puede luego él encadenar para poder utilizar. Y, lógicamente, un día preguntarás por Luis Moya y sabrá quién es. Y te contestará, claro. Y ahora ha llegado el turno de la mesa, ha llegado el turno de la reflexión, del debate, del conocimiento, del conocimiento crítico. Hemos tenido una primera parte mucho más práctica, muy interesante, a cargo de dos representantes de Laberit. Uno de ellos nos acompaña también en esta mesa, que es Julián, a quien de nuevo saludamos, a Julián Lorenzo, director de Relaciones con la Alianza de Microsoft en Laberit, que, recuerdo, es la empresa con la que colaboramos desde la Fundación Parcientífico Universita de Valencia en la organización de esta jornada, que cuenta con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación. A continuación, también presentaré a mis compañeros, a Mariano Serra y a Luis Cortés, que son, respectivamente, Mariano es el responsable del área TIC de esta fundación y quien también nos asesora en ese aterrizaje, en esa transformación digital. Mariano, muchas gracias por acompañarnos. Y Luis Cortés también, también está en esa coordinación de ese aterrizaje también, en esa transición digital en la fundación. Conoceremos nuestro caso piloto, nuestro no, todavía estamos hablando de una experiencia piloto y muy pronto un caso de éxito, estoy segura. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. También saludamos a dos representantes del mundo de la empresa. Ya no estamos hablando de la empresa tecnológica, sino empresa de muy distinta índole y también ofreceremos un lado humano en toda esta historia. No solamente estamos hablando de la tecnología por la tecnología, sino la tecnología, como recordaba Julián, el sentido siempre es la cara humana, es la humanidad que hay detrás de la tecnología. Para ello contamos con la participación de Ernest Egea. Ernest Egea es director de comunicaciones en la Escola Camp Joliu. Ha venido expresamente desde Cataluña, desde Barcelona y en concreto desde la comarca. A mí me gusta siempre... Vaish Penedés. Muchas gracias, pero estará con nosotros. Y también saludamos a Juan José Miralles. Juan José Miralles es gerente de Electro Group, Generadores y Grúas Miralles, o sea, desde el mundo de la construcción. Juanjo también. Nos lo contarás. Y también tenemos una magnífica representación de entidades, de organismos que forman parte de nuestro ecosistema, del conocimiento, de la innovación. En concreto, tenemos un representante del Instituto Tecnológico de Informática, el ITI, que forma parte del área del Parc Technologic, de nuestros hermanos del Parc Technologic de Paterna. Me refiero a Francisco Ricao, que es responsable del área de Información Estratégica e Innovación Empresarial en el ITI. Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también presento a Oscar David Sánchez, que es director de Indrómeda. Para quien todavía no sepa qué es Indrómeda, Indrómeda es la Alianza de Tecnologías Innovadoras de la Comunidad Valenciana. Y, por tanto, una de las entidades que a nivel autonómico más está apostando precisamente por lo que hoy estamos hablando, por la digitalización, por la transformación digital, como uno de los ejes principales de eso que hablamos tanto en este ecosistema, que es la innovación, cómo llevar la innovación y hacer que nuestro sistema productivo sea del todo competitivo en el escenario internacional. Así que hablamos de un tema hoy crucial, como ya sabéis. Empezaré por vosotros dos. O sea, los últimos son los primeros, podemos decir. Oscar y Francisco, yo creo que sería muy interesante para iniciar la conversación, la reflexión. ¿Cuál es el estado actual? ¿En qué plano todavía, en qué escenario estamos en estos momentos? ¿Cuál es el nivel de digitalización en la Comunidad Valenciana? Porque antes, Julián, en su ponencia decía esto, al final, quien lo está adaptando son las empresas que más recursos tienen. Pero bueno, vosotros tenéis una visión muy amplia. Cada uno desde una entidad como Indrómeda y Eliti. Nos gustaría que nos comentaseis cuál es el escenario actual de la digitalización en la Comunidad Valenciana. ¿Funciona? Sí. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación al Partido de la Noche y también a la Verit por la organización de la jornada, que la Verit os han pensado con la que colaboramos habitualmente en diferentes proyectos y más de. Así que es un placer coincidir también hoy aquí. Y respecto a la pregunta que lanzabas, Cristín, muy en línea de la introducción que también hacías. Nosotros contamos con un histórico de más de 300 clientes, dada la horizontalidad de las tecnologías digitales con las que trabajamos, son clientes de muy diferentes sectores, principalmente el tecnológico, pero también de sectores que llamamos de la demanda. Y nuestra percepción no difiere demasiado de lo que serían los datos oficiales. Si tenemos que dar más que una opinión, unas cifras más o menos aproximadas. Bueno, en la Comunidad Valenciana estamos alrededor de la media española en cuanto a nivel de digitalización. Y si nos centramos en las empresas, pues hay un grado muy desigual, sobre todo motivado no tanto por el sector, que también, sino sobre todo por lo que comentabas, por el tamaño. Tenemos unas grandes empresas que son no solo líderes en su sector, sino que apostaron por la digitalización y están ahora en fases muy maduras y planteándose retos muy importantes. Y sin embargo, pues tenemos también pequeñas y medianas empresas donde se está avanzando, no a lo mejor a tanta velocidad como lo que parecía el inicio de la pandemia que iba a suceder, pero sobre todo en tecnologías digitales, digamos de carácter más básico, se está avanzando, no tanto en tecnologías avanzadas, pero es un camino a recorrer. De hecho, antes se preguntaba en el público si hay cifras sobre el grado de adopción de la inteligencia artificial en empresas y demás, pues me he molestado en buscarlo en el café. Y a nivel nacional estamos en torno a un 12%. Eso es con empresas de 10 o más empleados. Con microempresas ese porcentaje se reduciría bastante. Es un camino en el que todavía queda mucho trabajo para hacer, pero gracias a empresas y a este ecosistema de innovación formado por centros, empresas, instituciones, pues estamos trabajando todos en la misma línea. A ver, yo creo que en el diagnóstico coincidiremos todos, porque al final estamos de una manera u otra, estamos en contacto con las empresas, estamos en contacto con el pulso del sector y yo creo que la percepción, me atrevería a decir que estará compartida. Yo sí que creo que en los últimos años, sí que ese espíritu, ese fate case, las empresas sí que están, tanto la pequeña, incluso el autónomo, como la gran empresa, por supuesto, sí que está ya muy sensibilizada respecto a la digitalización. Quizá incluso de tanta sensibilización, en algunos casos puede que esté desensibilizada, porque hay un bombardeo, eso yo creo que también coincidiremos, hay un bombardeo continuo de oportunidades, de informaciones, de nuevas tecnologías, ahora es la inteligencia artificial, hace unos meses era el metaverso, etc. Y también creo que también a veces los tecnólogos, incluyo aunque no ejerza como tal, sí que tenemos que ser cuidadosos en cómo comunicamos, en cómo gestionamos esa generación de expectativas respecto a la tecnología en las empresas, porque puede convertirse eventualmente en una barrera. Yo creo que sí que hay ese trabajo de sensibilización o de divulgación de las oportunidades, no tanto, pero sí de la necesidad de digitalizarse de alguna manera en las empresas, ha calado. Obviamente, las grandes empresas son las que, con matices y también con diferencias entre grandes empresas, pero son las que, aunque sea por recursos o por capacidad, son las que más facilidad a priori tienen para abordar proyectos de transformación digital, transformación tecnológica en mayor o menor medida. Pero sí que es cierto, yo creo que también las pequeñas medianas empresas, incluso microempresas, también están apostando por estos procesos. Por lo que acabas de decir, el cambio en las empresas, el cambio de mentalidad. Julián, vosotros que sois observadores privilegiados en estas cuestiones, porque asesoráis a diversas entidades, diversas organizaciones, ¿realmente estamos asistiendo a ese cambio de mentalidad? O, como habéis apuntado en vuestras ponencias, al final esto es algo reactivo, viene por norma, el papel de las instituciones públicas está teniendo un efecto arrastre, las propias empresas están dando cuenta de que esto realmente se tiene que hacer. ¿Realmente estamos asistiendo a un cambio de mentalidad? Bueno, vamos a ver, cambio de mentalidad sí, porque el mercado les obliga, o lo haces o desapareces. Esto no va a haber muchas más alternativas. Ahora, evidentemente, creo que tenemos todavía un camino muy largo que recorrer. Los indicadores dicen que estamos entre, vamos a decir los 10 mejores, por no decir los 10 peores, ¿vale? ¿Cómo se llama? Pero en Europa, en cuanto a inversión tecnológica. Y mucha de esa inversión tecnológica va más orientada al tema de las comunicaciones, que parece que en este país siempre nos hemos subido a la última generación de las comunicaciones, que verdaderamente a modernizar, automatizar, mejorar nuestros procesos dentro de las compañías. Es decir, hay déficit importantes. Eso no quiere decir que haya una gran vanguardia, ¿vale? Aquí tenemos dos ejemplos. Además, dos ejemplos que no son empresas multimillonarias, ¿vale? Es decir, que son empresas normales que tienen su problemática y que han apostado. Claro, eso también tiene que ver mucho con la dirección de la compañía, ¿vale? Entonces, a veces no es únicamente un tema de sensibilidad, sino de que la dirección lo ve claro, ¿no? Si la dirección lo ve claro y al final es la que se juega a los cuartos, porque son suyos, es su dinero, evidentemente, pues se nota. Pero hay mucho camino que hacer, ¿vale? Por este cambio de mentalidad tenemos aquí tres ejemplos, dos empresas y una fundación, que somos nosotros. Yo empezaría por las empresas. ¿Cómo surgió, cómo se gestó el cambio, ¿no? Porque esa mentalidad, ese cambio de mentalidad, pues quisiéramos ilustraros realmente cómo llegar a eso. Sobre todo, estamos para animar, aquí estamos para motivar a las organizaciones que todavía se lo están pensando, a los que tienen la duda, ¿no? Como en todo en tecnología, no hablaremos de la alarma, sino por lo menos de las personas que todavía dudan, de las organizaciones que todavía dudan. realmente yo creo que sería muy importante compartir vuestra experiencia en cada caso. Juanjo, recuerdo vuestra empresa, nos puedes recordar también en qué sector trabajáis y también, Ernest, estaría muy bien que compartierais esa experiencia. Bueno, buenos días. Lo primero también agradeceros a Parthenology y a Laberit de haber contado con nosotros. Me pareció interesante venir porque nosotros, como pequeña empresa, somos una empresa de 18 trabajadores, apostamos hace unos años por la implantación de esta tecnología, del ERP, decidimos trabajar con Laberit y con Microsoft. Me siento muy identificado con las conversaciones que las explicaciones que ha dado tanto Julián como Javi porque muchos de los casos que han explicado nos pasaba a nosotros. Yo empecé en el 96, yo vengo, o sea, ahí escribíamos las facturas a máquina y el IVA, recuerdo que lo pasábamos a mano. Entonces, la empresa empezó una empresa muy pequeña con una mano delante y una detrás que se suele decir y la empresa empieza a crecer, empieza a crecer y, bueno, te vas digitalizando con las opciones que teníamos entonces. Teníamos en la nube unas carpetas que hacíamos ahí las ofertas, un programa en la web que nos hicieron para control de maquinaria y después otro programa aparte de facturación con lo que, por ejemplo, imagínate, teníamos que hacer tres veces un comercial, escribía una oferta, la hacían Word, la enviaba al cliente, nos la confirmaban. Volvíamos a escribir otra vez cliente en el programa de gestión de maquinaria y luego los albaranes llegaban todos a facturación y allí otra vez las compañías de administración otra vez a escribir, fíjate, escribíamos tres veces. Bueno, de momento, allí el sistema tenía una trazabilidad, funcionaba todo bien pero ¿qué pasa? La empresa sigue creciendo y ya llegas a unos volúmenes de facturación que las chicas me decían, tío, yo no puedo, estoy aquí todo el día escribiendo, estamos cinco días escribiendo para facturar todo. Entonces, te plantearte, esto, se crean tensiones en facturación, se crean tensiones y bueno, aquí hay que cambiar. Decidimos el cambio este y bueno, pues imagínate tener en un mismo sistema que solamente tienes que escribir una vez, dar de alta a un cliente una vez y generas una oferta, esa misma oferta que se ha escrito o lo que tenga que escribir se convierte en pedido y de pedido se factura. O sea, para nosotros ha sido un avance súper importante. Primero, los miedos al cambio que han dicho, muchos compañeros me decían, a ver, ojo, si esto funciona, ¿por qué vas a cambiar? Bueno, vamos a cambiar porque primero ya no nos aclaramos y luego, aquí todos tenemos objetivos, todos tenemos, las empresas nos creamos los objetivos y bueno, dentro de muchos objetivos de calidad que nos hacen hacer, a mí el que más me gusta es el decrecimiento de ventas, claro. Entonces, si tú te preparas unos objetivos de crecimiento de ventas y no estás preparado, te puede desbordar si se cumplen los objetivos. Decidimos este sistema y bueno, la verdad es que nos ha funcionado muy bien, hemos seguido creciendo e incluso este, en 2022, tuvimos un crecimiento, bueno, la verdad es que estamos todos sorprendidos, no sé cómo ha sido, por encima del 70%, que es muy importante para una empresa un crecimiento de ese tamaño y no ha habido tensiones, no ha habido tensiones. Bueno, en la administración financiera y tal no ha habido tensiones, en producción algo ha habido y logística han tenido un poco de tensiones, normal, porque ha habido un aumento importante de trabajo, pero lo que quiero decir que tener implantado el Business Central nos ha permitido asumir y que nos funcionara bien el tema administrativo con este aumento de trabajo. Seguimos creciendo y no nos está generando tensiones el crecimiento porque tenemos un sistema muy implantado. Ahora estamos empezando, bueno, hemos empezado con el CRM, integrado con con Business Central y el Power BI. El Power BI para mí es perfecto. Bueno, ya en el Business Central tienes una serie de, te puedes hacer unas consultas de ventas y tal y ya puedes tener una idea, pero el Business Central, el Power BI, perdona, es increíble, le apretas el botón y yo digo, es que lo miro todos los días. A ver si hemos ganado algo más. A ver, esto está igual que ayer, pero bueno, ese es nuestro caso y me ha parecido muy interesante, sobre todo, el animar a pequeñas empresas, que esto no es solamente para grandes empresas, sino para las pequeñas y medianas empresas también, también tenemos que apostar por esto y ya os digo, si queremos, si tenemos objetivado tener un crecimiento y poder asimilar ese crecimiento. Nos quedamos. Un poquito mi caso, sí, me ha dicho que sea muy breve. Nos quedamos de momento con esa idea, Juanjo, la recuperaremos más adelante. No sé si comparte la misma lectura, la misma experiencia, aunque desde luego desde un sector bien diferente, Ernesto. Muy diferente, muy diferente. Dejadme una pequeña introducción. Nosotros también somos una fundación, una fundación que yo llevo 14 años, entre que habían 700 alumnos, estamos ya en 2000, un crecimiento exponencial y justo el año pasado, visto estas necesidades de cambio, que me ha gustado mucho la presentación de Francisco, montamos una escuela internacional de fútbol, junto con una serie de socios. Teníamos un socio de Alicante, justamente, que llevaba muchos años haciendo estas cosas, trayendo gente de todo el mundo a España, que parece que es una cosa que tiene mucha tirada, evidentemente, ahora os explicaré por qué, a jugar a fútbol aquí. Y dijimos, bueno, nosotros, ¿qué hacemos bien? La escuela. La escuela tenemos una escuela que evidentemente los números lo demuestran, creo que lo hacemos bastante bien, si no, no creceríamos lo que crecemos, una época en la que la natalidad ha bajado en picado. Estamos creciendo durante 14 años y seguimos creciendo. Con lo cual, montamos esta escuela de fútbol, nos encontramos que en el proyecto que teníamos a 10 años vista, el primer año, cumplimos el objetivo del tercero, con 60 inscritos de 20 y pico nacionalidades diferentes, este año tenemos 150 de 45 países diferentes, con lo cual, el año pasado nos dimos cuenta de que íbamos a morir, podíamos morir de éxito, ¿por qué? Porque nos pasa un poco lo que ha explicado Juanjo, ¿no? Entre los papelitos del psicólogo, porque el divertido tenemos residencia, los chavales duermen en la escuela, con lo cual, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? La residencia, el chaval está viviendo, con lo cual, controlas un poco el orden de la habitación, si ha comido, si ha desayunado, si tiene alguna dieta específica, tienes el psicólogo que se encarga del chaval, llevarle un seguimiento al psicólogo, tienes al fisioterapeuta, tienes toda la parte deportiva, todo vimos que, jolín, esto se nos come, ¿no? Se nos come porque cada uno tenía su carpetita, cada uno tenía su documento, y esto era inviable, ¿no? De hecho, nos pasó un par de casos, uno que lo gestionamos bastante bien, un chaval, se le murió el abuelo, un chico de México, un mexicano, y bueno, gracias a Dios lo detectaron rápido, informaron a todo el mundo, pero claro, un chaval que está muy unido con su abuelo, que se le muere, dijo, pues ¿qué pasó? Que bajo el descendimiento académico, bajo el rendimiento es deportivo, con lo cual, si esto lo explicas a su entrenador, si esto lo explicas a su doctor académico, si eso lo explicas, lo gestionas y no pasa nada. Si no se enteran, puede generar todo lo contrario, y que este chaval pues se encuentre que en lugar de ayudarlo, pues lo hundas todavía más en la miseria, ¿no? Porque esto lo gestionamos bien, lo que no gestionamos también, y que también nos ayudó a meternos dentro del Team Lab este de Microsoft, fue que el gerente, gracias a Dios, fue el gerente, habla con una familia, sí, sí, oye, el año que viene queremos repetir, ningún problema, el año que viene repite, estáis aquí. Bueno, pues dos días antes el staff deportivo había decidido que este chaval el año siguiente no volvía, con lo cual, son errores de este tipo que no te puedes permitir porque estás tratando con personas, no estás tratando con un producto, con lo cual, hay cosas que hay que gestionar muy bien, ¿no? Y nos dimos cuenta después de hablar con Carlos, con Julián, que Microsoft y todo el tema de 365 nos permitía, aparte con un entorno gráfico que sea bastante intuitivo, porque es que, como os he dicho antes, el tema de la residencia, tenemos chicas de la limpieza que son las que se encargan de decir si la habitación está limpia, no está limpia, si está ordenada, si no está ordenada, ¿vale? Esta información tiene que llegar al tutor académico, tiene que llegar al tutor de la residencia y tiene que llegar al tutor deportivo, ¿vale? Pues todo esto nos permite automatizar todos estos flujos de información que hasta ahora no podíamos tener los automatizados, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, estamos encantados, ¿no? Lo siguiente, y de hecho estoy esperando lo de la inteligencia artificial que yo creo que con el orden de las habitaciones, con una foto, ¿no? Eso tiene que ser la bomba. Yo creo que sí, que van a llegar los entrenadores, yo creo. Los entrenadores, que no jueguen en el Barça, por favor. De momento juegan en el Nastic, porque a nivel deportivo nos hemos asociado con el Nastic de Tarragona que lo tenemos cerca, con lo cual, lo hacen muy bien. Y ahora, en el caso, Motos Rasis, Ernest, y ahora en el caso de la Fundación Parcientífico Universitat de València, Luis y Mariano, explicadnos también la experiencia piloto que estamos teniendo, ¿no? Porque todavía podemos hablar de experiencia piloto, pero realmente ¿por qué se apostó una organización como la Fundación ha decidido afrontar esa gestión del cambio, apostar por la transformación digital? Si quieres, empiezo yo, Luis. Bueno, a ver, en nuestra organización realmente lo que, bueno, trabaja en un ecosistema de innovación, entonces aquí, como entidad gestora del área empresarial, lo que nos dedicamos es a, bueno, pues a ofrecer servicios al público objetivo. Entonces, el objetivo de todo esto siempre se ha iniciado con proyectos piloto. Hemos intentado, primero, ordenar la casa, ¿no? O sea, haciendo estratégicamente un análisis y, bueno, viendo en qué punto nos encontrábamos. Este análisis se ha completado con una hoja de ruta en la que, bueno, pues nos daba las directrices y el camino a seguir pautado según los objetivos que nos íbamos marcando. Estos objetivos siempre han sido intentando, pues, no solo mirar el tema coste efectivo, podemos decir, sino también que aportaran valor, ¿vale? Desde dos puntos de vista, no solo el interno, sino también hacia nuestro público objetivo cliente. No quiero decir cliente porque realmente es público objetivo que puede ser muy variado, ¿vale? En nuestro caso. Entonces, al final, bueno, ¿cómo empezamos la digitalización? Pues, bueno, haciendo un estudio inicial de nuestro grado de digitalización, ¿vale? Viendo dónde estábamos, hicimos una foto y con esa foto marcamos la hoja de ruta, ¿vale? Con los criterios que os he comentado. A partir de esos hitos, pues, se fueron abordando, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros hitos que se abordó fue el tema de la gestión documental, gestión documental y, bueno, entorno colaborativo, que, bueno, pues, en este caso, todo este tema se construyó con Labyrinth, desplegamos un entorno documental y con herramientas Microsoft y, bueno, pues, seguimos con él, afortunadamente, bueno, todo eso hay que decirlo y nos ha aportado mucho valor, ¿vale? Porque, bueno, obviamente pasar de los repositorios en discos duros a todo lo que es el tema cloud, pues, bueno, la verdad es que la experiencia es un cambio. Con ello, otro de los hitos que se marcó es un análisis de procesos, pues, bueno, ¿cómo se abordó ese análisis o mejora de procesos? Pues, lo que abordamos es, como siempre, ¿no? Haciendo un estudio previo, un barrer la casa para después intentar llegar a la herramienta. O sea, nunca nos hemos planteado esta herramienta es la que nos acopla porque entendemos que lo utilizan muchas empresas o porque es un producto. No, nosotros siempre hemos hecho ese análisis previo para al final llegar a la conclusión de qué es lo que nos aplica. con lo cual nos hemos ayudado también de herramientas, es muy importante, herramientas como, por ejemplo, la metodología Lean, ¿vale? A través de lo que eran los diagramas VSM o los IPOC, bueno, pues, se involucró toda la organización en una serie de jornadas en las que participaron todos de forma muy activa para ver cómo estaban los procesos, se dibujaron y vimos que en esos dibujos pues, habían capacidad de mejora. como se dice en la metodología Lean, pues, habían algunas mermas, lo que hicimos es intentar eliminarlas, ¿vale? ¿Cómo? Con un diagrama futuro, ¿vale? ¿Y de qué nos ha servido todo esto? ¿Qué nos ha llevado muchísimo tiempo? Etcétera, etcétera. Pues, a construir lo que finalmente pudimos construir, que es un análisis de necesidades, requisitos. Eso lo plasmamos en un documento y al final es lo que se está construyendo. O sea, tengo que decir, hemos ido, pues, podemos decir, construyendo la casa desde abajo, no desde arriba. Esto es un poco nuestra historia. No sé si Luis la quiere completar. Sí, gracias, Mariano. Luis, tú quisieras completar como responsable del área económico-financiera. Económico-financiera que un poco reivindico que siempre tengamos que ser estas áreas en las organizaciones las que impulsamos los procesos de digitalización y cambio. También hay la parte de ventas que está cogiendo muchísima fuerza en los últimos años con los sistemas CRM. Pero yo creo que hay áreas críticas en cualquier entidad como son los clientes, los usuarios, la calidad, las operaciones, que también desde aquí vengo un poco a decir y animo a todos esos responsables de esas áreas a que, no sé si en el caso de Ernesto es el caso, pero porque tú eres más de operaciones según he podido saber. Y bueno, más allá de eso, en nuestro caso, nuestra fundación tiene 15 años de vida y nosotros iniciamos con una SAPTA que para los que seáis del sector y entendáis, pues diréis, bueno, una SAPTA en una fundación de servicios que es uno de los grandes ERPs del mercado sobre todo para empresas industriales, pues bueno, ese SAPTA lo hemos utilizado solamente dos personas de las 15 personas que somos en nuestra fundación. Entonces, el reto que nosotros abordamos ahora es que las 15 personas de nuestra fundación trabajemos contra un sistema integrado porque hemos llegado al año 2023 pues trabajando con correo electrónico, Word, Excel y soluciones ofimáticas que han ido resolviendo las necesidades de nuestras áreas. Entonces, ha llegado el momento de ser más eficientes, tenemos una capacidad de aprovechamiento de los recursos internos mayor, vamos a conectar mejor con el cliente, con nuestros usuarios, vamos a tener dato único, trazabilidad y bueno, pues todo lo que llegue como por ejemplo la inteligencia artificial o pues pasarelas de pago, cuadro de mando y todas esas ventajas, OCR, lectura automática de documentos y todas las ventajas que nos están trayendo los nuevos sistemas o la evolución de los sistemas que hemos ido conociendo. Ese ha sido un poco nuestro caso, también con la ventaja de tratar de aunar un objetivo que sea común para todas las áreas y también un poco que estemos mejor conectados entre nosotros porque yo trabajé en el sector hace ya más de 20 años y lo que sí vi como implantador es que uno de los factores de éxito en este tipo de sistemas es que los departamentos no haya recelos entre ellos y no haya competencias que sean insanas y toda la organización trabaje con la filosofía del dato único y sobre todo de compartir que es una palabra que está muy de moda ahora en la economía colaborativa en el compartir vehículos recursos y bueno pues yo creo que por ahí va un poco la clave del éxito de todo esto compartir con un objetivo común que en las empresas es maximizar el beneficio pero en otras organizaciones pues puede ser prestar un buen servicio público o satisfacer al cliente de otras formas pero al final estáis hablando de valores en común valores muy importantes eficiencia integración de procesos integración de equipos como decías Luis compartir valores absolutos sin embargo todavía aunque yo creo que habéis ofrecido una lectura absolutamente optimista que está muy bien y que se agradece pero también no podemos desatender las barreras los límites que todavía existen ¿qué barreras existen todavía en esa en esa evolución en este proceso de digitalización que hoy estamos abordando? ¿quién se anima? no sé si Julián que hace tiempo que Julián empezaría por Julián Francisco y Óscar vamos a ver aquí se han respondido algunas de las barreras yo por ejemplo creo que Mariano ha expuesto un elemento que es fundamental que es un elemento de buenas prácticas y es no hay que ponerse a hacer las cosas a la desesperada ¿vale? la muda es la muda está fenomenal vas a Zara y te compras un vestidito ¿vale? hay que hacer las cosas meditadas la tecnología no es algo para hoy es para siempre tienes que evolucionar por lo tanto es importante tener un plan ¿vale? es bueno que haya departamentos impulsores yo creo que los financieros sois impulsores porque sois gestores del menor de los bienes de cualquier organización que es el dinero ¿vale? claro por lo tanto tenéis la complicidad de que hacer que esos dineros lleguen al máximo de digamos de eficiencia por lo tanto es bueno que seáis los impulsores porque también vais a poner cabeza oye esto hay que hacerlo así de esta manera en este tiempo y creo que como se llama que con todos esos miembros yo creo que al final hay una yo creo que hay una reflexión que deberíamos trasladar a las compañías y es que esto no se trata de una subvención y implanto un RP ¿vale? esto se trata de que ese RP al año que viene mi organización deja de o sigue alquilando grupos electrógenos pero también necesita dar servicios de consultoría eléctrica y por lo tanto abro una línea nueva de negocio para generar más crecimiento dentro de mi organización y mi RP se tiene que adaptar a ese nuevo proceso por lo tanto ha dejado de ser una inversión puntual para convertirse en el digamos en el motor que hace que mi empresa pueda crecer españoles tendemos mucho a comprar el último juguete ¿vale? y luego como se llama el juguete lo arrinconamos y esto no podemos arrinconarlo en las compañías es decir el motor tecnológico ha venido para quedarse y por lo tanto hay que darle todos los años lo que necesita creo que además en esa línea de las buenas prácticas de las que hablaba Mariano cada cierto tiempo los directores informáticos y aquí algunos deben plantearle a la organización una reflexión ¿seguimos haciendo las cosas como las pintamos hace tiempo? ¿o hemos dejado de hacerlo de esa manera? porque uno de los problemas que nos encontramos tengo ahí a un compañero comercial que agacha la cabeza porque lo vive todos los días es decir es que empezaron a hacerse las cosas con el RP que implantó o que él comercializó a esa empresa y luego vuelve unos años después y hay 300 hojas Excel 60 repositorios en Google Drive 35 bases de datos dispersas en toda la organización hemos fracasado entonces para que no fracasemos evidentemente hay que seguir haciendo una reflexión cada cierto tiempo hay que reeditar hacer esa reingeniería ¿no? hay que hacer esa reingeniería ¿que no lo hacemos? pues estamos teniendo déficit hay que hacer nosotros Microsot nos ha impuesto una dinámica en la que o a veces obligamos a nuestros clientes a esa reingeniería ¿vale? lo que pasa es que la reingeniería tiene coste siempre ¿vale? y ahí evidentemente tenemos que a veces amarrar digamos el cambio tenemos que amarrar el cambio pero yo creo que aquí se han dicho cosas que son fundamentales para que las cosas cambien pensar antes de hacer importante no es para hoy esto es duradero por lo tanto no es un no es un gasto hoy sino que tengo que tener un proceso de inversión y la otra cosa importante es la de compartir es que es cierto es decir no entendamos ningún modelo tecnológico que no sea compartir pero Julián más que las recomendaciones que eso sería y al final porque eso sería más una conclusión y la recuperaremos al final de la mesa pero preguntaba por los límites y las barreras apuntabas a grandes rasgos filosofía empresarial cultura empresarial ¿no? unas barreras internas entiendo pero también hay barreras externas o también compartís estas barreras internas dentro de las mismas organizaciones o también externas el propio mercado también el entorno público ¿cuáles son vuestras observaciones en estos elementos que estamos abordando? Bueno, efectivamente yo creo que las barreras internas las compartimos el convencimiento de la fe el convencimiento de la dirección yo creo que es esencial obviamente tiene que haber un departamento impulsor pero si departamento clásicamente ¿no? el departamento de sistemas departamento informático etcétera puede tener muchas ideas puede intentar impulsar pero si luego se topa con una barrera por arriba a veces visible a veces invisible que le impide desarrollar los proyectos impide generar ese marco de confianza de compartir donde poner en marcha estas iniciativas de transformación va a ser muy difícil que funcionen y lo que es peor puede tener una posibilidad mayor una probabilidad mayor de acabar en fracaso ahí sí que yo creo que también es relevante no recuerdo la cifra exacta pero yo creo que más del 50% y probablemente sea el 60 o el 70 de las empresas de Comunidad Valenciana por ejemplo tienen un único propietario y a veces esa propiedad y la dirección no siempre van de la mano y la propiedad es en última instancia sobre todo en el tejido empresarial que tenemos es en última instancia la que toma la decisión de apostar de invertir y de asumir un riesgo un riesgo asociado a esa inversión entonces hay que conseguir y quizás sea una de las barreras recomendación jugando con esa dicotomía o intentar abordar esa barrera de que realmente hay una percepción por parte de la propiedad o por parte de la dirección de la utilidad del valor añadido de esa transformación de esa transformación digital y me ha gustado mucho el ejemplo que has comentado tú de no es que me conecto todos los días a ver creo que es el mejor ejemplo de no hay un enamoramiento pero sí que hay hay casi de ostras esto me está aportando valor y me está aportando valor en el día a día completamente de acuerdo con el planteamiento de inversión a largo plazo y quizás yo creo que esa sí que es una de las barreras la percepción de espérate me voy a empezar a invertir en esto pero voy a tener que mantenerlo en el largo plazo además no son inversiones menores y también el ritmo y la efervescencia que a veces hay de la tecnología por múltiples canales que nos llegan proveedores comerciales noticias hace también yo creo que actúa también como freno por parte de la empresa de espera voy a apostar por esto o me espero a ver si me espero a que lo haga el de al lado me espero a que etcétera en ese sentido yo creo que también una barrera de recomendaciones necesitamos conocer casos de éxito o las empresas necesitan conocer casos de éxito y eso también claro obliga para disponer de esos casos de éxito necesitamos también que las empresas y yo creo que hay que agradeceroslo os habráis a compartir cómo estáis consiguiendo o qué mejoras estáis logrando gracias a la implantación de la a la implantación de la tecnología y yo creo que una no menor pero que a veces las soslayamos porque quizás un poquito más compleja es bueno cómo integramos la tecnología y la inversión en tecnología en el modelo de negocio de la empresa de nuevo volviendo un poco quizás a las particularidades del tejido empresarial que tenemos empresas pequeñas potencialmente con rentabilidades más ajustadas claro no siempre la tecnología hablamos de innovación etcétera pero muchas veces la tecnología está ahí el gran reto es bueno cómo integramos la tecnología en los modelos de negocio en la empresa en los procesos en los servicios en los productos o cómo modificamos y yo creo también el trabajo la experiencia que estabais comentando en la fundación yo creo que es muy relevante cómo evolucionamos nuestros procesos para sacar el máximo partido a la tecnología yo creo que también ahí hay un desacople que claro en modelos de negocio más no voy a decir precario pero más más frágiles hacer una inversión pues también requiere una reflexión importante Francisco no sé si quisieras añadir algún elemento más a lo que ya han comentado Julián y Oscar o si quieres abordar ya un poco hacia dónde vamos anticipar tendencias estamos todos muy de acuerdo muy de acuerdo con la estrategia muy de acuerdo en que faltan divulgación y casos de éxito de hecho lleva mucho tiempo ya hablando de digitalización parece y también porque estamos sesgados por el entorno en el que trabajamos pero sigue haciendo falta mucha divulgación mucha difusión de casos de éxito sobre todo porque también el mercado puede tener una barrera para pequeñas empresas que la oferta es muy amplia es muy variada y muchas veces pues bueno sin un conocimiento o sin una mínima formación en tecnología pues es fácil perderse que en este mar de opciones de marcas de diferentes RP's CRM's o de toda esta maraña de siglas que bueno los que nos dedicamos a esto que manejamos con cierta soltura pero no es así en la mayoría de casos y yo sí que también citaría una barrera interna que sería que acompañando esa estrategia que creo que Mariana lo ha explicado muy bien nosotros hicimos un primer diagnóstico una hoja de ruta sentáis un poco los cimientos de hacia dónde queríais ir y no recuerdo exactamente pero creo que menos del 20% de todas las empresas en España tienen o contratan responsables IT o TIC es decir no tienen perfiles que de manera natural liderarían o deberían liderar estos procesos de digitalización no únicamente pero que acompañaros de otras áreas críticas pero bueno con el 80% restante de empresas que no tienen profesionales de este perfil y que se puede hacer evidentemente esto también es un problema de formación pero justo antes lo comentaba con Juanjo Juanjo dirige una empresa 18 trabajadores has comentado que no tienen un departamento IT están muy bien asesorados y apoyados con empresas como la BRIT pero bueno Juanjo sí que lidera ese proceso sí que es entusiasta de la tecnología por lo que me comentabas y sí que de alguna manera es el quien está llevando a cabo y ha hecho esa labor de proselitismo interno también con el resto de áreas y con los empleados para poder acometer ese plan de digitalización entonces en muchas ocasiones también percibimos esa barrera que no hay un responsable claro o alguien que pueda liderar ese proceso de digitalización y para ello evidentemente también hay mucha oferta formativa no significa que todas las empresas tengan que contratar a un informático uno porque es imposible porque no los hay y otra porque tensionaría el mercado mucho más de lo que estaría tensionado el mercado de los ingenieros de software pero sí que sí que alguien que conozca bien los procesos y que tenga una visión general de la tecnología y de las posibilidades de la tecnología pues es y que ejerza de interlocutor válido con el resto de proveedores de tecnología de la empresa pues es un escenario ideal para que las cosas puedan salir bien está muy bien apuntar aunque sea de manera secundaria en esta conversación pero sí otra vez topamos con el problema del talento otra vez de nuevo en tantos temas de innovación y también aquí pero bueno animamos nosotros que somos un parque científico y tan vinculados al área académica también pues procuramos también desde esta casa desde la Universidad de Valencia también cada vez más se van incorporando disciplinas que van por ese camino y desde luego aquí tenemos también buena muestra de institutos de investigación vuelvo a las empresas voy a cambiar el orden lo voy a invertir vuelvo a la fundación Parcientific ¿qué retos hay por delante en una fundación como la del Parcientific en su transformación digital? Yo voy a hablar Luis igual va por otra vía yo voy a hablar de la parte tecnológica para así complementar la de Luis yo creo que la primera es cómo avanza la tecnología es que para las empresas es que avanza mucho más rápido de lo que las empresas pueden asimilar o sea el mercado te exige muchas veces te estira entonces muchas veces las empresas no pueden estar al hilo del mercado porque es imposible asumir ciertos costes y después otro muy importante que no quería dejar de lado es la continuidad del negocio porque claro cuando tú apoyas todo tu negocio en la tecnología en la digitalización esto te lleva a asumir ciertos riesgos bueno pues claro tienes que hacer un despliegue de sistemas que tienen que estar pues bueno muy bien estructurados tienes que hacer un despliegue de comunicaciones porque tienen que estar online 24 por 7 tienen que tener una capacidad de esas comunicaciones para poder asumir todo lo que son las conexiones de tus empleados o de tus clientes o de los servicios que ofrezcas y después no menos importante es la seguridad o sea quien no ahora mismo está al tanto de que sus archivos no sean encriptados por un hardware con lo cual bueno en el caso de la fundación por ejemplo que estamos obligados al despliegue del esquema nacional de seguridad pues bueno eso nos conlleva una serie de de trabajos de procesos de gestión que es altamente pues costoso obviamente pero bueno tienes que abordar y la digitalización lo que hace con todo esto es que tengas que estar en esa ola y es un reto obviamente los datos personales hay que cuidarlos entonces toda empresa tiene que ser garante de esos datos y esa seguridad te la da una ISO o te la da un esquema o te la da la preocupación por tener que estar guardando los datos no hay otra entonces yo creo que esos retos que he comentado son los que los que tienes que estar al corriente por la parte tecnológica y una muestra de esa preocupación también aprovecho ya que estamos aquí una muestra es que también apostamos desde la fundación por hacer divulgación de los sistemas de seguridad de la información que por cierto os invitamos a asistir a otra jornada el 10 de noviembre Mariano un viernes también para abordar también de nuevo ya por tercera vez por tercer año este ámbito tan importante de la información como es la seguridad os empezamos aquí también al auditorio Maricuri Luis bueno simplemente nuestro reto como fundación en este proceso de transformación digital yo diría que es que las 15 personas de nuestra organización trabajen contra un sistema común integrado que parece fácil decirlo pero hay que tenemos que remar todos en la misma en la misma dirección quizá no con la misma fuerza pero todos en el mismo barco es una obviedad para cualquier entidad pero en nuestro caso es así y después hay otra parte que es integrar un CRM con un RP además con un correo electrónico que todos usamos y después pues ser más eficientes y prestar un mejor servicio a nuestros clientes diría que estos son los retos que tenemos que esperamos que con este sistema de información integrada pues sea más accesible más rápido más seguro más fiable más consistente y bueno pues que nos dé unas ventajas que ahora mismo no tenemos y en el caso de Ernest de Escola Cambio Liu estoy completamente de acuerdo con él de hecho lo único que quizá sería el tema implicar mucho a la gente porque es que si no no lo van a utilizar y formarlos porque es que si no nos pasará lo que ha comentado antes Julián que es que dentro de dos o tres meses cada uno estará con su hoja de Excel con lo cual no es que no nos habrá servido absolutamente para nada y eso para nosotros al menos es vital de hecho ya lo hemos intentado implicar al máximo de gente a la hora de hacer el desarrollo justamente para que lo sientan un poco suyo porque es la forma más fácil entre comillas de que luego lo utilicen igual que intentaremos que luego vean una presentación general pues oye mira tú cuando haces esto sirve para que el otro le sirva para porque es que que tengan una visión global también aunque solo sea realmente pues informativa pero que sepan que realmente que aquello que están haciendo sirve para algo no es que sea el capricho del gerente o del directivo de turno ¿y Juanjo? Bueno por nuestra parte la evolución es constante del sistema del programa nosotros en cinco años que estamos trabajando con Laberit tres años implantado porque tuvimos dos años para implantar y adaptar a nuestra forma de trabajar nosotros no nos nos acoplamos al sistema acoplamos el sistema al módulo de Rentalis a nuestra forma de trabajo creo que no ha pasado un año que no hayamos modificado algo siempre se va mejorando yo lo mareo Alberto quiero cambiar esto ahora vamos a cambiar lo otro y la evolución es continua de hecho hoy hemos hablado ahora en octubre tenemos una reunión porque nosotros hoy por ahí tenemos el Business Central en un permise en un servidor y ya pues nos vamos a lanzar seguramente sigamos un acuerdo económico a ponerlo todo en la nube tenemos ahora el CRM ya trabajando con él en la nube y entonces los problemas de integración queremos solucionarlos o sea que es un avance continuo esto no lo tienes el programa y ya está ya lo tienes y es para siempre cada año yo estamos reclamando cambios reclamándoles mejoras y bueno pues ellos nos van mejorando y el programa va evolucionando es un programa vivo no es un programa que se cierra ya lo tenemos acabado siempre salen mejoras oportunidades de mejora y ahí seguimos y Julián vuelvo a ti ¿tendencias? ¿podemos anticipar ya tendencias? ¿tendencias? ya nos has anticipado algo pero ¿podemos anticipar? sí alguna tendencia escuchando escuchando algunos puntos que están planteándose conceptuales yo creo que hay dos tendencias importantísimas una es el low code lo que llamamos el low code y es poder hacer aplicaciones rápidas ¿vale? y puntuales para momentos concretos ahora hemos tenido recientemente una experiencia aquí en la ciudad de Valencia con el hospital intermutual de Levante ¿vale? que tienen un un sistema legaz y muy digamos muy muy robusto montado sobre Oracle y con SAP evidentemente pues sí claro hablan con los ingenieros de SAP le dicen sí, sí cuatro meses lo que quieres hacer tantos miles de euros claro no pues si nosotros no intentamos que tenemos un problema en las plantas porque no pueden acceder las enfermeras que están de guardia a las dosis de medicamentos que tienen que dar en los turnos de guardia una aplicación sencillita que va a tener dos datos dosis paciente producto el low code ayuda a esto son aplicaciones que podemos de una manera muy rápida desplegarlas e integrarlas en este caso nos hemos integrado con tecnología Microsoft pero nos hemos integrado con una base de datos de Oracle y eso facilita muchísimo esa adaptación esa necesidad de estar no pensemos siempre tocar nuestro core nuestro ERP nuestro CRM intentemos adaptarnos y yo creo que luego otra tendencia olvidándonos de la inteligencia artificial es que aquí en la fundación sí que se ha tenido muy en cuenta en el proyecto ya no únicamente nos hablamos entre nosotros nos tenemos que hablar con los de fuera les tenemos que poner fácil a los de fuera que hablen con nosotros tecnológicamente si hay que firmar un contrato que sea digital si me tiene que hacer una petición que sea digital que entre en mi sistema si como se llama tengo que compartir con él una información un cambio de servicio sea digital ¿por qué? porque eso evita errores reduce muchísimo las prácticas manuales ¿vale? y nos ayuda a que la información sea veraz y única ¿vale? y aquí hay una cosa que verdaderamente y una industria que lo hizo cojonudamente y me pedís admitirme el término ¿vale? pero fueron las compañías aéreas ¿alguno de vosotros se os ocurre ir a una agencia de viajes por un billete en papel? no sé ¿alguien que levante la mano? han cambiado radicalmente el modelo es decir habrá los más sofisticados y más top que lo reciben con la aplicación del billete y quien realmente recibe el enlace al correo electrónico le da llega allí al mostrador y lo entrega ¿sabéis que lo hicieron en un año? en un año ¿eh? bueno pues yo creo que esto es un paradigma de lo que tenemos que hacer todos nosotros también que nosotros somos muy de papel las empresas tecnológicas somos de usar mucho también el papel pero yo creo que hablarnos con los que tenemos enfrente nuestros clientes nuestros proveedores nuestros trabajadores todavía gente que entrega la nómina los certificados de IRPF creo que ahí tenemos un gran camino que hacer creo que son dos elementos que no son top en tecnología pero que sí son top en necesidad desde mi punto de vista ¿alguien tiene otro punto de vista? ¿por alusión? bueno por alusión y hablando con las tendencias todos los asistentes aquí supongo que conocéis que los sistemas de Microsoft cada vez van a ser desplegados más en la nube con lo cual no sé si respondo a la pregunta de la tendencia pero también quiero no sé si es debate o no pero claro el precio que van a pagar las empresas clientes de los productos de Microsoft va a ser mayor que el que habían venido pagando porque había muchas empresas que tenían bases instaladas o versiones instaladas en las que en 10 o 15 años no pagaban mantenimientos y el software les daba servicio ahora cada vez más eso va a ser menos posible porque las soluciones se van a ofrecer en la nube con lo cual las empresas que en España generalmente tienen un tamaño y una dimensión pequeña para competir con empresas de otros entornos por ejemplo europeas o del mundo si van a tener que pagar los mismos precios por las licencias de Microsoft pues yo creo que va a haber una reducción de usuarios que compres en las licencias con lo cual el objetivo que estábamos persiguiendo de que todos los trabajadores de una organización trabajen contra el sistema pues ya sé que hay tipologías de usuarios pero claro el debate que dejo aquí un poco caer es si creéis que va a afectar eso a las implantaciones que tenemos de este tipo de productos porque es un cambio grande el hecho de desplegar los servicios en la nube y que los clientes no tengan en sus propios servidores las aplicaciones instaladas si alguien quiere comentar algo yo completamente de acuerdo porque además quizá también volviendo a las barreras es una de las barreras que ahora pienso que la empresa percibe espérate que esto es una inversión continua ahora incluso me atrevería a decir también que claro todo el esquema que tenemos en España en general de incentivos subvenciones a la digitalización no está orientado para ese modelo de negocio está orientado para la inversión puntual para comprar algo e instalarlo con lo cual pienso que también podemos estar el tiempo lo dirá pero seguramente generando muchas rotondas digitales que las construiremos y luego a ver quién las va a mantener en largo plazo precisamente por ese reto de encontrarle una sostenibilidad una rentabilidad en el medio y en el largo plazo más allá de la inversión puntual Francisco Sí, así es es un buen tema el que ha sacado Luis porque bueno efectivamente es una tendencia ir hacia la nube sí que es verdad que la propia nube también y a partir del modelo SASS ha permitido que muchas aplicaciones estén ahora en unas cuotas o unas licencias de usuario muy bajas que también permiten que a su vez su uso pueda ser extendido entre la pequeña y la pequeña empresa pero claro cuando hablamos de la migración de sistemas empresariales complejos pues evidentemente que la nube consume una serie de recursos que después se tienen que pagar de todas maneras entiendo que evidentemente el tiempo y el mercado también ajustará los precios las cuotas y demás y estaremos en un proceso también donde esos precios dinámicamente entiendo que deberán ir ajustándose porque si no de otra manera hará muy difícil el que realmente y entiendo que Microsoft sea el primero que no querrá perder clientes al contrario una de las cosas que ha conseguido y ahí pues Julián podrá se podrá confirmarlo es que ha llevado a muchísimas empresas que a la nube casi sin darse cuenta con el Office 365 con toda la suite ofimática y claro alguna vez estás en ese entorno ir incorporando piezas o ir activando piezas es muy sencillo y en realidad ahora nos encontramos en muchas ocasiones con empresas que están en un proceso básico de digitalización que están haciendo un uso muy residual de todo el potencial de aplicaciones que ya tienen en la nube y ese por ejemplo sería también un primer paso entiendo insisto entiendo que la tendencia es ajustar precios y hacerlos evidentemente asequibles para la mayoría de las empresas pero es algo que solo el tiempo no podrá resolver Julián querías contestar a Francisco por alusiones yo agradecer a Luis el comentario y bueno pues así los comerciales que vayan afilando el lápiz yo tengo que decir que gracias a Dios esto es algo que tuvimos en cuenta pero Microsoft a diferencia de Google la política de precios que tiene a nivel de educación es prácticamente nula es prácticamente gratuito el producto cuando Google de hecho ha hecho lo contrario lo que antes era gratuito ahora te lo está cobrando con lo cual yo espero espero que mantenga esa tendencia como quería quería acabar la mesa antes de dar el turno de palabra lo quería llevar a lo alto ¿no? para recomendar que qué recomendaciones íbamos a dar pero Luis nos ha llevado por otro camino pero bueno está muy bien ¿no? se trataba de eso se trataba de eso de generar debate pero sí que os pediré naturalmente desde la la perspectiva que habéis ofrecido cada uno como digo antes de ofrecer un intercambio de palabras a modo de conclusión pues qué recomendaciones deberíamos extraer de esta reflexión en torno a la a la transición digital en las organizaciones ¿quién desea comenzar? bueno pues empezaré yo y así para terminar ya bueno hace unos años intentaré ser muy breve valore hacer una central de reservas para que nuestros clientes directamente clientes habituales tuvieran un usuario contraseña se conectaran y nos hicieran los pedidos directamente sin hablar con nosotros lo estuve valorando y analizando y digo bueno vamos a ver si ya veo poco a este cliente hablo poco con él un cliente de 10 años y ahora me va a reservar por correo voy a perder el contacto humano tiré el proyecto atrás lo pare prefiero está muy bien la integración la digitalización en todos los procesos la mejora de procesos no solo contables que he dicho yo también se nos van a mejorar los procesos logísticos y producción la integración del ERP pero todo esto de inteligencia artificial antes he tomado el café lo hablaba con Alberto no perdamos el contacto humano con el cliente oye que viene muy bien esa llamada hombre que pasa ¿cuánto tiempo? ¿qué necesitas? no lleguemos a perder ese contacto si hablo de eso como finalización Ernest muchas gracias estoy completamente de acuerdo el tema sería sobre todo no diluirnos con la tecnología tiene que ser de lo contrario que la tecnología nos permita potenciar lo que somos no al contrario sencilla y llanamente nada más mi recomendación sería analizar bien todos los procesos de cualquier organización sea una empresa industrial o sea de servicios porque eso te permite saber dónde estás y proyectar hacia dónde quieres ir y cuando digo documentar es escribir cada una de las tareas de todas las personas y decir quién hace cada cosa dibujarlo mapearlo y construir un documento que es muy costoso y es un trabajo exhaustivo pero si no lo has hecho nunca en tu empresa pues hay que hacerlo y además tiene que ser un documento vivo que cambie y en mi experiencia yo nunca lo habíamos hecho y lo hicimos con Filosofía Lean y fue un desde mi punto de vista un éxito y es una recomendación que os doy a todos los que estéis tanto en esto como a los que no estéis porque te sirve para saber cómo trabajar en definitiva Sí bueno yo voy a resumir es un poco disruptivo yo creo que no hay que tener miedo a la digitalización pero con el objetivo de digitalizar para las personas o sea la información nos tiene que servir a nosotros no tenemos que ser nosotros dependientes de los sistemas de información este es un poco el objetivo que me gustaría extraer o sea al final el sistema tiene que ser usable tiene que tener un objetivo obviamente marcado previamente con ese análisis que he comentado con ciertas metodologías de base ya contrastadas y al final que el dato se va a ser consumido por personas mayoritariamente y que sirva para las personas un poco ese proceso Bueno mi recomendación sería vamos a ver yo creo que la puedo resumir en tres palabras la voy a decir hablar planear y luego ejecutar y por desarrollarlo un poco decir creo que hay que hablar de tecnología dentro de las empresas y también con los clientes y con los proveedores porque ellos son los que nos van a marcar el camino ¿vale? no todas las soluciones son iguales para todos los sectores ni todos son aplicables a todas las empresas ¿vale? factor humano es muy importante muy vital creo que hay que planear ¿vale? no ir a la desesperada ¿vale? hay que hacer cambios hay que transformar y hay que dejarse asesorar si tienes a alguien en casa pues fantástico porque ordenará ese camino ¿vale? pero es importante planear las cosas ¿vale? vemos muchas veces en proyectos de hoy para dentro de un mes tenemos que ponerlo en marcha esto no va a funcionar ¿vale? hay que planear las cosas y luego yo creo que al final hay que ejecutarlo ¿no? los proyectos son lo peor que te puede pasar para el que tiene que ejecutarlo y también para el que lo sufre porque hay que conciliar lenguajes hay que conciliar cómo habla un tecnólogo o un informático y cómo habla la tecnología y cómo habla un gestor un financiero uno de recursos humanos o una persona de ventas y claro eso a veces la conversación se distorsiona y el proceso de ejecución es muy importante que tengamos en cuenta todas esas barreras comunicativas que se plantean y por último como conclusión evidentemente hay que evaluar ¿vale? hay que ver si este cambio ha tenido un resultado es decir si es muy moderno poner un sistema de WhatsApp para que me manden pedidos y resulta que después de un año me han mandado tres pedidos pues el sistema de WhatsApp no era tan interesante ¿vale? pues a lo mejor tenemos que desmantelarlo ¿vale? y creo que no hay que tener miedo de desmantelar aquello que no funciona a veces las organizaciones lo dejan ahí porque hemos pagado por ello y lo único que es es algo que encorra que genera ruido ¿vale? por lo tanto esas cuatro la conclusión es que hay que evaluar pero para poder evaluar pues eso hay que hablar con los de dentro y con los de fuera hay que planear y por último hay que ejecutar Francisco y Oscar sí yo pues muy en línea de respuesta de Julián ¿no? yo también iría a los fundamentos mi recomendación sería empezar por el principio es decir contar con una estrategia una estrategia que partiendo evidentemente de un apoyo inequívoco ¿no? de la dirección eleve la digitalización a la importancia que realmente tiene es decir si observamos la digitalización como un componente estratégico el resto vendrá es decir vendrá el presupuesto vendrá el personal es decir vendrán todos los componentes necesarios para llevar a cabo todos los procesos de digitalización y también insistir que una idea que también ha salido en la mesa que es que esa estrategia la acompañe ¿no? un diagnóstico es decir tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro nuestro grado de madurez digital y porque solo desde esa visión que tiene que ser compartida también por el resto de departamentos no solo por los departamentos tecnológicos será la única manera de llegar a un consenso sobre qué acciones o qué áreas de mejora se tienen que activar en la empresa ¿no? y a partir de ahí pues la tecnología llegará el diálogo con los proveedores llegará con nuestros clientes también con nuestros proveedores no solo tecnológicos y después también como segunda como segunda recomendación sería el designar un responsable ¿no? es decir hablamos antes de que en la mayoría de entornos no existirá un perfil tecnológico que de manera natural podría ser quien liderara este proceso pero sí que puede haber otros departamentos o otros perfiles que con la formación suficiente puedan ser los que lideren el proceso ¿no? y por último aunque ha pasado un poco de soslayo y no de manera muy positiva aunque entiendo perfectamente las razones si tenemos si tenemos estrategia deberíamos tener presupuesto pero también ahora mismo es un buen momento de aprovechar los incentivos existentes es decir todos somos conscientes que las ayudas y las subvenciones podrían ser más ágiles más dinámicas estar más adecuadas a la idiosincasia de los proyectos de digitalización pero ahora mismo es un buen momento existen muchos incentivos incentivos a la inversión programas también que cubren esa parte de creación de un plan estratégico de una hoja de ruta digital como el programa Activa de Industria del Ministerio de Industria es decir existen muchas opciones o muchas puertas a las que la empresa puede llamar para dejarse asesorar y también cubrir parte del coste de lo que requieren todos estos servicios y sin más y nada pues animar a todos aquellos que estén en este camino de digitalización pues que lo continúen y sobre todo que aprovechen la oportunidad no solo por el grado de madurez de muchas tecnologías sino también por los fondos disponibles que existen para cubrir parte de esa inversión ¿Qué cierro yo? Es difícil añadir algo más yo casi insistiría en que casi resulta una perogrullada porque siempre se dice en cualquier curso que digamos cualquier proyecto de este tipo de transformación de digitalización tiene que estar alineado tiene que imbricarse con la estrategia de la empresa también es cierto que pienso no tengo datos para respaldar lo cuantitativo es más una percepción cualitativa que la realidad es que hay muchas empresas que no tienen una estrategia o al menos una estrategia explícita muchas de nuestras empresas sí tienen estrategia pero es una estrategia tácita que está en la cabeza de la dirección o en la cabeza de la propiedad entonces yo creo que ahí también es clave contar con un partner un proveedor un implantador que sea capaz incluso a veces de leer la estrategia que la propia empresa cliente no tiene no tiene plasmada y por aportar algo diferente a lo ya comentado pues creo que fomentar el hablar pero el hablar también entre empresas en compartir prácticas experiencias casos de éxito incluso casos de fracaso coincido también que es muy relevante el ser capaz de evaluar para luego y no en ese camino de mejora de mejora y de evolución al final a base está la comunicación siempre muchísimas gracias a los siete estos siete magníficos de la transformación digital no hemos acabado todavía vamos a escuchar también alguna palabra por parte del público que nos acompaña ¿alguien se anima? Fernando perdón no tenemos no tenemos más micros de momento de momento a ver bueno siguiendo un poco con lo que ha terminado de plantear Oscar yo creo que uno de los mayores retos internos a la hora de implementar este tipo de herramientas es la gestión del cambio es verdad que la gestión del cambio tiene mayor o menor dificultad en función de si el cambio es mayor o menor no es lo mismo pasar de una herramienta tecnológica a otra que pasar de una hoja Excel a una herramienta informática pero en esta línea claro se da una paradoja voy a hablar del conjunto de España por no referirme a empresas en concreto pero a nivel español España es uno de los países de la Unión Europea que mayor nivel de inversiones tiene en este tipo de tecnología y en este tipo de herramientas de todos los países sin embargo es uno de los países que más bajo tiene el nivel de aplicación de estas herramientas y el obtener un rendimiento de las mismas entonces mi pregunta yo siempre cuando me planteo este punto siempre tengo una imagen y es ese operario de construcción cuya función es llevar sacos de cemento del almacén a la obra y tiene la tecnología que es una carretilla y entonces la imagen es este señor sobre el hombro derecho con dos sacos de cemento y debajo del brazo izquierdo la carretilla llevando la carretilla con los dos sacos de cemento a la obra entonces claro es muy importante un buen implantador un área a ti en la empresa pero luego y esta pregunta va dirigida sobre todo a Francisco a Juan José y a Ernest sobre todo claro luego habrá que dar a las personas de la organización el nivel suficiente de expertise para que puedan utilizar estas herramientas y sacarle el máximo rendimiento posible ¿cómo habéis solucionado esto en vuestras organizaciones? Yo creo que un poquillo lo hemos dicho o sea sencillamente paso uno implicarlos y segundo formarlos es que no hay otra o sea evidentemente cuando a alguien le das una carretilla si no le enseñas cómo funciona pobrecito pues por intuición poca cosa va a hacer o sea es que hay que formar a la gente y siempre es más fácil formarla cuando forman parte del cambio creo yo no sé vosotros bueno nosotros como pequeña empresa pues no nos podemos permitir tener un departamento de TIC entonces externalizamos como muchas de las de las de las de las de la empresa que no puedes hacerlos los externalizas externalizamos con con la Berit y ellos pues nos nos ayudan en este tema antes de implantar pues se dieron formaciones claro formaciones se formaron y luego nosotros internamente creamos unos procedimientos de cómo de cómo hacer las distintas cómo cómo debe funcionar cada parte del sistema del ERP desde el comercial de oferta pedido cómo saca cómo se gestiona los pedidos de servicio que se crean ahora en este trabajo hasta la parte de administración que también tuvo su formación y luego pues también es importante el interés de la persona en esforzarse y estamos lo que hablabais antes del talento de la persona de tener interés en formarse en aprender funcionar y luego pienso que también un poquito de tiempo o sea tiempo trabajar trabajar el sistema y trabajar sin dar de cuenta vas aprendiendo con un poquito de formación el TIC externo nos permite un contacto con un soporte o sea cuando tenemos alguna duda un correo un soporte el soporte nos contesta nos ayuda a aclarar dudas de posibles de administración o problemas que salgan en ERP entonces bueno pues la externalización nosotros nos funciona porque no tenemos departamento propio pero es como si lo tuviéramos aquí apartadito si por nuestra parte por parte de IT no como implantadores de soluciones de este tipo pero si en la experiencia o nuestra experiencia o que hemos visto en algunos clientes con los que abordamos diferentes proyectos de IMASD bueno yo distinguiría la gestión del cambio que empieza en el mismo momento de implantación sería el pre-implantación y post-implantación en el pre-implantación destacaría dos cosas que creo que creo han salido aquí en la mesa es decir que previa a la implantación una solución exista un buen análisis de procesos y que esta mañana también se comentaba la importancia de un ERP en concreto una solución de gestión en concreto como un ERP que sea flexible no se trata que cada empresa tenga un ERP a su medida porque evidentemente eso no sería factible y el propio sector TIC pues no sería un sector digamos que que pudiera salir adelante pero sí que el que digamos que la que haya que haya un punto intermedio entre entre cómo se adapta la tecnología de la empresa y al revés y después también en la propia concepción de la tecnología hay un aspecto que muchas veces en soluciones de gestión interna se olvida que es la usabilidad es decir una buena usabilidad un buen diseño el hecho de que alguien utilice una herramienta profesional de la misma manera y de la misma fluidez que puede utilizar una aplicación en su móvil pues esto influye mucho y en el caso de 2RP esto está cambiando mucho gracias a las interfaces web pero bueno todavía hay camino a simplificar interfaces hacerlas más amigables más fáciles y sobre todo que requieran menos manuales de usuario ¿por qué? porque redactar un manual de usuario muchas veces la formación pasa por redactar un manual de usuario que no le lee nadie yo el primero que tampoco los leo entonces digamos que también aparte de esa formación que evidentemente es muy necesaria al final no solo formar es también acompañar y el hecho de tener proveedores de referencia como en este caso como Labyrinth estoy seguro que no llegáis formáis y os vais evidentemente es un acompañamiento continuo y después entonces esa sería la parte es decir intentar poner todos los ingredientes tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista del cómo formar a la gente para que esa gestión de cambio sea lo más fácil posible y asumiendo una cosa que siempre va a existir es que siempre va a haber gente que se va a resistir y ya está entonces hay que hay que intentar conllevar digamos esas circunstancias Julián quiero hacer una pregunta entre el público hay alguien menor de 30 años menos de 30 años te quiero hacer una pregunta la pregunta es ¿cuántas horas en la escuela la recordarás no sé si hiciste formación profesional o bachillerato hiciste un bachillerato estupendo ¿cuántas horas le dedicabas a utilizar la tecnología en clase? en clase de tecnología ¿y cuánto eso era a la semana? ahí tienes la respuesta si la tecnología es tan importante para las compañías y es la columna vertebral de que muchas empresas funcionen ¿por qué nuestro sistema educativo no tiene el mismo tiempo que le dedicamos a aprender a utilizar un lápiz? solo el mismo tiempo tendremos una respuesta a ser una pregunta claro necesitamos necesitamos que el sistema educativo cambie y yo creo que es fundamental nos encontramos nos encontramos muchas veces no es una crítica a la universidad yo sé que vosotros no diseñáis los planes de estudio esto viene marcado por otro pero necesitamos las compañías todas todas con tanta gente que tenemos que reformar y no reformar en un término despectivo tenemos que adaptarlos porque vienen con déficit básicos como puede ser el uso de la tecnología esto nos cuesta muchísimo el proceso de adopción de un producto tecnológico no es sencillo ¿vale? podemos utilizar paraguas como el interface etcétera pero hay cosas que son básicas de un proceso el proceso es un proceso lineal hay que aprenderlo hay que memorizarlo hay que saberlo tú puedes generar intuición sí pero pero al final hay que aprenderlo y esto cuesta mucho porque tenemos un colectivo muy importante de gente que no tiene ninguna base tecnológica pero en departamentos formación tecnológica como hoy todos tenemos tecnología yo diría formación tecnológica que eso es lo que muy interesante que cosa que nos suena criticar el sistema educativo digamos a quien diseña el sistema educativo no hay quien lo imparte que estoy seguro que para vosotros habría muchas más horas de formación sobre eso sí pero estamos hablando desde la escuela desde la educación primaria desde la secundaria bueno yo creo que a lo mejor en la educación primaria no pero en un bachillerato en una formación profesional ¿vale? sí tienen que estar en contacto con las herramientas que luego van a tener que utilizar un electricista no puede hacer un cálculo de amperaje por arte del bloque con una libreta y una tabla de datos necesita ya un ordenador para que le haga el estudio de flujos ¿no? y eso requiere un tiempo la gente de la vieja escuela todavía calcula y dice esto tiene 36.000 KBAs claro pero evidentemente eso como se llama es necesario la empresa lo sufre y yo creo que ahí hay un déficit hay una fricción ¿vale? te hemos escuchado había otra pregunta bueno realmente me sentía casi por discrepar con esta afirmación me refiero que si fuera empresario por ejemplo casi optaría más por él porque consideraría a lo mejor que no se ha saturado de una preparación técnica y podía aprovechar mejor una visión crítica fuera de lo que la transformación digital así como a la fuerza de hecho en el proceso educativo a fecha de hoy yo soy padre de una niña que va a primaria le acaban de poner en la mano un Chromebook sin explicarle ni lo que es internet ni lo que es un ratón le han quitado digamos todo soporte documental en papel y le han modificado su proceso porque de aprendizaje del día a la mañana sin perdón de la noche a la mañana sin ningún tipo de preparación previa ni a ella ni a los profesores y demás tampoco pienso que mi hija mañana esté preparada para incorporarse a una empresa con más formación profesional porque en quinto de primaria maneja un ratón al final la preparación a transformación digital está en la capacidad de identificar el proceso y el resto son herramientas el proceso puede servir la preparación de un laureado en filosofía puede identificar un proceso no hace falta tecnificarlo en exceso todo entonces era un poco así que los puntos de vista y el punto en lo que está el sistema educativo ya está en ese punto y algunos países como Suecia por ejemplo se acaban de dar cuenta de que fue un error entonces siempre hay que intentar ver a lo mejor la cosa no excesivamente como tecnificada y como bien decía ahora se me ha olvidado el nombre que tomó la decisión de no montar una herramienta para atender a determinados clientes pues no siempre es obligatorio dar ese paso y verse así como presionado a un transhumanismo de siempre dedicarse a la tecnología como algo prioritario sin olvidándose de la componente humana era solo así con un punto de vista diferente alguna palabra más no se ha hecho mención pero yo creo que es interesante en estas cuestiones hablar del impacto que va a tener la transformación digital que tiene en el trabajo es decir es muy complicado pensar que esto no va a afectar al número de horas trabajadas por persona lo cual no quiere decir que sea negativo y de hecho creo que en Inglaterra hay muchas empresas grandes compañías que están trabajando una jornada menos algo tiene que ver la transformación digital y creo que sería interesante o por lo menos a mí me parece interesante que alguno de los ponentes por cierto enhorabuena a todos y a los organizadores de la jornada que comentaréis algo sobre esto porque es que está en los medios es que es un tema y que todo el mundo es consciente de que esto va a afectarnos al número de horas trabajadas o a los ingresos etcétera Sí, bueno en todos los análisis económicos de España desde hace muchos años siempre se habla que tenemos un problema de productividad y es precisamente ahí donde deberían que atacar estas tecnologías no tanto a lo mejor en el número de horas trabajadas sino que en el valor que somos capaces de aportar justo antes en el café lo comentábamos los que venimos del mundo del software o trabajamos en el mundo del software herramientas como las que nos mostraba Julián esta mañana fundador de software gracias a la inteligencia artificial generativa ya tiene un asistente virtual a su lado tiene como si me permitís la expresión un becario o becaria 24 horas a su lado que le puede ahorrar mucho tiempo de trabajo en el desarrollo con lo cual esto está empezando a afectar yo a nivel personal yo no lo percibo pero es muy probable que en los próximos años sea muy difícil justificar a un cliente que lo que hoy cuesta mil horas de desarrollo siga costando mil horas dentro de tres o cuatro años costará muy probablemente 50% o 60% menos pero muy probablemente sea la misma persona o el mismo equipo de personas que tenga que hacer ese proyecto con el 60% menos de horas entonces claro eso es productividad eso es productividad entonces que evidentemente todo lo que invirtamos aquí todo lo que la tecnología esté bien integrada en los procesos y todo lo que ya cada uno de nosotros a título individual explotemos en favor propio para convertirnos en mejores profesionales o profesionales más eficientes pues va a repercutir sobre la fuerza de trabajo es así yo en cuanto al tema de reducción de las retrabajo pero bueno sí es importante pero depende mucho pienso del tipo de trabajo de cada empresa nosotros por ejemplo como empresa de servicios a mí me encantaría poder decir el viernes por la tarde no trabajamos pero bueno pues suerte por desgracia hay muchos clientes que quieren que los atendamos el viernes por la tarde sí que es verdad que te das cuenta que cada vez más muchas empresas de proveedores clientes el viernes por la tarde no trabajan trabajan hasta mediodía y recuperan horas y tal o incluso bueno empresas de tic y tal que trabajan por objetivos y cuando llegan ese objetivo llegas el miércoles ese objetivo de trabajo el jueves y viernes no coges fiesta depende del tipo de trabajo de empresa yo de verdad ojalá pudiera o incluso hacer jornada intensiva en verano que hace muchas empresas y tal nosotros por nuestro tipo de energía de trabajo empresa de servicios tengo que cumplir un horario porque tengo clientes que me van a llamar a las 5 de la tarde a las 6 y otros a las 8 a las 10 de la mañana y no puedo desatender eso empresas de producción o otro tipo de pues sí sí que se puede estudiar entonces también ver el tipo la tipología según tipología de trabajo de cada empresa de cada empresa y cada responsabilidad o sea porque esto es a mí me gustaría poder tener un horario o sea evidentemente hay sectores y responsabilidades que te permiten tener un horario y otros pues que no o sea es un tema de mentalidad de este país o sea la relación directa de productividad ha ido siempre con el tema del horario ¿por qué? ¿por qué más horas significa que tengas que ser más productivo? justamente yo creo que es todo lo contrario o sea nosotros gracias a Dios y has hecho tu trabajo ¿qué haces aquí? ¿no tienes vida? disfruta chico quieres estar aquí no pasa nada pero ahora en cambio un profesor tiene que cumplir su horario no le queda otra pero toda la gente que tiene una responsabilidad que no necesariamente necesitas un horario ahora a lo mejor luego a las 12 de la noche se están llamando por algo evidentemente no sé o sea es muy complicado y muy sencilla la vez bueno yo diría que bienvenida la mayor eficiencia la mayor productividad porque será un generador de riqueza y de empleo estoy convencido entonces no sé si bueno pues comparto mi opinión respecto a a esa posible ese posible cambio de tendencia en lo que puedan ser las horas necesarias de personas trabajando no nada más que añadir ya ¿alguna pregunta más? ¿alguna reflexión? ¿no? creo que ha quedado también habéis sido muy claros creo que ha sido muy interesante y también las las aportaciones del público muchísimas gracias por por habernos acompañado en estas cuatro horas de jornada intensa sobre transformación digital desde luego ya ya no somos los mismos después de esta jornada hemos hemos ganado conocimiento y como decía conocimiento crítico que es al final como siempre se debe interpretar y como se debe adaptar ¿no? esta esta transformación ha sido desde luego un privilegio poder escuchar compartir este tiempo con vosotros y desde luego a las empresas a las entidades que habéis participado sentir que estáis aquí en vuestra en vuestra casa en el Parcidentific de la Universitat de València insisto muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y próximamente nos vemos en nuevas jornadas que tenemos programadas en la fundación del Parcidentific de la Universitat de València muchísimas gracias y mucha salud y buen fin de semana aplausos aplausos